Las distracciones no son malas en sí mismas. Lo negativo es que por ellas no logremos concentrarnos en una sola tarea a la vez y, por lo tanto, no culminemos ninguna con éxito o dentro del tiempo que tenemos previsto para ella. Este es un problema cada vez más frecuente en la actualidad que lleva, en muchas ocasiones, a sentimientos de frustración, ansiedad, cansancio y a altos niveles de improductividad en las organizaciones. Enfocarse en una sola actividad se ha convertido en una capacidad extraña en el mundo de hoy y, por lo tanto, según Calneuport, en un activo cada vez más valioso en un entorno competitivo y lleno de trampas que roban nuestra atención. Trabajar a fondo permite dominar información en menos tiempo, resolver problemas de manera efectiva y obtener resultados sobresalientes, lo cual redunda en satisfacciones personales y un impacto laboral positivo. A partir de cuatro reglas prácticas, este libro demuestra el valor de desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea. Calneuport enfócate consejos para alcanzar el éxito en un mundo disperso. Índice de contenido. Cubierta. Enfócate. Introducción. Primera parte. La idea. Capítulo 1. Trabajar a fondo es valioso a los trabajadores altamente cualificados, las superestrellas, los propietarios, como volverse ganador en la nueva economía. Trabajar a fondo permite aprender rápidamente cosas difíciles. Trabajar a fondo permite producir a un nivel superior. ¿Y qué hay de Jack Dorsey? Capítulo 2. El trabajo a fondo es escaso, el agujero negro de las mediciones, el principio de la menor resistencia, el estado de ocupación como sustituto de la productividad, el culto a Internet malo para los negocios, bueno para usted. Capítulo 3. Trabajar a fondo tiene sentido un argumento neurológico a favor de la profundidad, un argumento psicológico a favor de la profundidad, un argumento filosófico a favor de la profundidad, homo sapiens profundis. Segunda parte. Las reglas. Regla número 1. Trabajar profundamente. ¿Cuál es su filosofía de la profundidad? Ritualizar a ser gestos excepcionales. No trabajar solo una ejecución de tipo empresarial. Ser perezoso. Regla número 2. Abrir las puertas al aburrimiento. No haga pausas en la distracción. Haga pausas en la concentración. Trabaje como Teodoro Roosevelt. Meditar de manera productiva. Memorizar las cartas de una baraja. Regla número 3. Aléjese de las redes sociales. Aplicar la ley de los mínimos vitales a los hábitos relacionados con Internet. Abandonar las redes sociales. No use Internet como entretenimiento. Regla número 4. Eliminar lo superficial. Planifique cada minuto de su día. Cuantifique la profundidad de sus actividades. Pregúntele a su jefe cuál es su presupuesto de trabajo superficial. Termine de trabajar a las 5 y media que no lo encuentren tan fácilmente. Conclusión. Sobre el autor. Notas. Introducción. En el cantón suizo de San Galo, en la orilla norte del lago de Zurich, hay un pueblo llamado Goyingen. En 1922, el psiquiatra Carl Jung decidió construir en ese lugar una casa donde pudiera retirarse. Comenzó con una construcción básica de piedra de dos pisos a la que llamó la torre. Tras regresar de la India, donde observó que la gente tenía en sus casas un cuarto para meditar, el psiquiatra expandió el proyecto y mandó construir una oficina privada en la misma propiedad. En mi habitación de retiro estoy solo, afirmó Jung. Siempre mantengo la llave en mi poder. Nadie puede entrar si no es con mi autorización. Uno. En su libro Daily Rituals, el periodista Mason Keri hace referencia a diversos textos sobre Jung y a través de ellos recrea los hábitos de trabajo del psiquiatra en la torre. Según relata Keri, Jung se levantaba a las 7 de la mañana, tomaba un desayuno copioso y luego escribía durante dos horas, ininterrumpidas en su oficina privada. Por las tardes, meditaba o iba a dar largas caminatas en los campos vecinos. Como no había electricidad en la torre, al caer la noche utilizaba lámparas de gas para la iluminación y chimeneas para calentar el ambiente. A las 10 de la noche se iba a la cama. Desde un comienzo, la sensación de reposo y de renovación que obtenía en esa torre fue intensa. Dos, afirmó Jung. Aunque sería tentador considerar la torre de Bollingen como una casa de vacaciones, lo cierto es que, en el contexto de la carrera de Jung en aquel momento, la intención de construir ese lugar aislado junto al lago no era huir del trabajo. Por la época en que Jung compró la propiedad no disponía de los medios para tomar vacaciones. Tan solo un año atrás, en 1921, había publicado Tipos psicológicos, un libro pionero que contribuyó a consolidar muchas de las diferencias que de tiempo atrás venían gestándose entre su pensamiento y las ideas del otrora mentor y amigo, Sigmund Freud. Estar en desacuerdo con Freud en los años 20 era un acto de osadía. Para sustentar su libro, Jung necesitaba mantener su agudeza mental y producir una serie de artículos y libros lúcidos con los cuales podría apoyar y defender su psicología analítica, que fue el nombre que más adelante recibiría esa nueva escuela de pensamiento. Es claro que Jung tenía diversas ocupaciones en Zürich, entre ellas sus conferencias y su trabajo como terapeuta. Sin embargo, mantenerse ocupado no le bastaba. Quería cambiar la forma como comprendemos el inconsciente y, para alcanzar esta meta, debía hacer un trabajo de reflexión más profundo y detallado que el que su agitado estilo de vida citadino le permitía. Jung se aisló en Boyingen no para huir de su vida profesional sino para profundizarla. Con el tiempo, Carl Jung se convertiría en uno de los pensadores más renombrados del siglo XX. Son muchas las razones que explican este éxito. Sin embargo, en el presente libro me interesa su compromiso con una destreza que, sin duda, desempeñó un papel fundamental en sus logros. Trabajo a fondo, actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es fácil de replicar. Trabajar a fondo es necesario para extraer hasta la última gota de valor de nuestra capacidad intelectual. Tras décadas de investigaciones en los campos de la psicología y la neurociencia, sabemos que el estado de esfuerzo mental que acompaña a trabajar a fondo es necesario también para mejorar nuestras aptitudes. Dicho de otro modo, trabajar a fondo es exactamente el tipo de esfuerzo que se requiere para destacarse en un campo exigente, desde el punto de vista cognitivo, como el de la psiquiatría académica a comienzos del siglo XX. El término trabajar a fondo o trabajo profundo es de mi propio cuño, no una expresión usada por Carl Jung, pero las acciones de este pensador durante aquel periodo indican que, sin duda, tenía claro cuál era el concepto subyacente. Jung construyó una torre de piedra en un paraje boscoso para poder trabajar profundamente en su vida profesional, una tarea que requería tiempo, energía y dinero. Como relata Kerry, los desplazamientos frecuentes de Jung hacia Boyingen lo obligaban a dedicarle menos tiempo a su trabajo clínico, y añade, aunque tenía muchos pacientes, Jung no veía problema en tomarse tiempo para otras cosas. 3. Aunque era difícil que trabajar a fondo fuera una prioridad, salta a la vista que era crucial para alcanzar su meta de cambiar el mundo. El estudio de la vida de otros personajes influyentes, tanto en la historia reciente como en la lejana, nos permitirá llegar a conclusiones similares en lo que respecta al compromiso con trabajar a fondo. Así, por ejemplo, el ensayista francés del siglo XVI Michel de Mantin se anticipó a Jung con su trabajo en una biblioteca privada, que construyó en una torre en el costado sur de su castillo, 4. Por su parte, Mark Twain escribió buena parte de las aventuras de Tom Sawyer en un cobertizo ubicado en la granja Quarry Farm, en Nueva York, donde pasaba los veranos. Su estudio estaba totalmente aislado de la casa principal y la familia debía hacer sonar un cuerno para llamar al escritor a comer, 5. En tiempos históricos más recientes, tenemos el caso del guionista y director de cine Woody Allen. En el periodo de 44 años, comprendido entre 1969 y el 2013, el neoyorquino escribió y dirigió 44 películas, que fueron nominadas para 33 premios de la Academia, un alucinante nivel de productividad artística. Durante este periodo, Allen no tuvo computador, sino que llevó a cabo su escritura, desembarazada de toda distracción electrónica, en una máquina de escribir manual marca Germán Olimpia SM-3-6. Otro personaje que acompaña a Allen en su negativa a hacer uso de los computadores es Peter Hicks, un físico teórico que hace su trabajo en total aislamiento y desconexión, al punto de que los periodistas no pudieron contactarlo cuando se anunció que había ganado el premio Nobel, 7. Por otro lado, JK Rowling sí usa computadores, pero se mantuvo alejada de las redes sociales durante la escritura de sus novelas sobre Harry Potter, aunque ese periodo coincidió con el surgimiento de esa tecnología y su uso por parte de los famosos de los medios de comunicación. El personal de apoyo de Rowling finalmente abrió una cuenta. De Twitter a su nombre en el otoño del 2009, año en el que trabajaba en una vacante imprevista, y en el lapso de un año y medio su único trino fue, soy yo, la verdadera, pero me temo que no me van a ver mucho por aquí, pues el papel y la pluma son mi prioridad por el momento, 8. Por supuesto que trabajar a fondo no se limita a los casos históricos ni a los casos de tecnofobia. El director ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, organizaba dos veces al año las famosas Think Weeks, semanas para pensar, durante las cuales se aislaba, por lo general en una casa de campo a orillas de un lago, para dedicarse exclusivamente a leer y a producir grandes ideas. Durante una de esas famosas semanas, en 1995, escribió su conocido memorando titulado, Internet Tidal Wave, la marea de Internet, tras el cual Microsoft dirigió su atención a una compañía nueva llamada Netscape Communications 9. De otro lado, y de manera bastante irónica, Neal Stephenson, el renombrado autor del género cyberpunk que contribuyó a conformar nuestra concepción popular de la era de Internet, es prácticamente imposible de contactar por vía electrónica. En su sitio web no hay direcciones de correo electrónico y se encuentra un ensayo donde explica por qué es intencionadamente torpe en el uso de las redes sociales. Así lo explicó en una ocasión, si organizo mi vida de tal manera que logre juntar grandes segmentos de tiempo ininterrumpido y consecutivo, puedo escribir novelas. Si, por el contrario, me interrumpen demasiado, ¿qué obtengo a cambio? En lugar de sacar una novela que puede circular por mucho tiempo, habré escrito montones de correos electrónicos que recibirán unas pocas. Personas, 10. Es importante destacar la omnipresencia del trabajo a fondo en las personas influyentes, pues contrasta drásticamente con el comportamiento de la mayoría de los trabajadores del conocimiento contemporáneos, un grupo que está olvidando a grandes velocidades el valor de la profundidad. Se sabe bien porque los trabajadores del conocimiento están perdiendo su familiaridad con trabajar a fondo, las herramientas en la red. Dentro de esta amplia categoría se encuentran los servicios de comunicación como el correo electrónico, el SMS y el WhatsApp, las redes sociales como Twitter y Facebook, y el atractivo revoltijo de sitios de entretenimiento mezclado con información, infotainment, como BuzzFeed y Reddit. En conjunto, el surgimiento de estas herramientas, sumado al acceso permanente que tenemos a ellas a través de los teléfonos inteligentes y de las redes de cómputo en las oficinas, ha fragmentado la atención de los trabajadores del conocimiento. Un estudio realizado en el 2012 por McKinsey descubrió que un trabajador promedio del conocimiento dedica más del 60% de sus horas laborales a la comunicación electrónica y a la búsqueda por Internet. Cerca del 30% del tiempo lo usa exclusivamente para leer y responder correos electrónicos, 11. En medio de este ámbito de atención fragmentada es muy difícil llevar a cabo un trabajo profundo, pues este requiere de largos periodos de actividad intelectual ininterrumpida. No obstante, hay que decir que los trabajadores del conocimiento no están holgazaneando. De hecho, están más ocupados que nunca. ¿Cómo se explica, entonces, esta discrepancia? En buena medida se puede explicar mediante la existencia de otro tipo de esfuerzo, que constituye el otro lado de la moneda de la idea de trabajar a fondo. El trabajo superficial, constituido por tareas que no son exigentes desde el punto de vista cognitivo, tareas de tipo logístico que se suelen ejecutar en medio de distracciones. Estos esfuerzos por lo general no crean gran valor en el mundo y son fáciles de replicar. En la era actual de las herramientas en la red, los trabajadores del conocimiento hacen cada vez menos trabajo profundo y se quedan en la alternativa superficial, enviando y recibiendo constantemente mensajes de correo electrónico, como unos routers humanos, con interrupciones frecuentes propicias para la distracción. Un esfuerzo mayor, al que contribuiría el pensamiento profundo, como, por ejemplo, concebir una nueva estrategia de negocios o redactar una importante solicitud de subvención, se fragmenta en diversas partículas de distracción que conducen a una menor calidad. Para empeorar el asunto, según lo demuestra un número cada vez mayor de pruebas, la opción del cambio hacia lo superficial no puede revertirse fácilmente. Si pasamos el tiempo suficiente en un estado de superficialidad frenética, el resultado es una reducción permanente de nuestra capacidad para llevar a cabo trabajo profundo. Al parecer, Internet está socavando mi capacidad para la concentración y la contemplación, confiesa el periodista Nicholas Carr, en un artículo publicado en el 2008 en la revista Atlantic. Y, no soy el único, 12. Carr desarrolló este punto de vista en un libro titulado, Deschalows, Superficiales, que fue finalista del premio Pulitzer. Para escribir esta obra, como era de esperarse, Carr tuvo que aislarse en una cabaña y desconectarse de todo a la fuerza, 13. La idea de que las herramientas en la red nos están llevando de lo profundo a lo superficial no es nueva. El libro Deschalows fue simplemente el primero en medio de una serie de obras recientes que se han dedicado a examinar el efecto de Internet en nuestro cerebro y nuestros hábitos de trabajo. Entre otros títulos que vinieron a continuación se encuentran Hamlet's BlackBerry, de William Power, de Tiren y Ophi Mail, de John Frehman, y de Distraction et Ixchen, de Alex o Junkin Pan. Todos ellos están de acuerdo en afirmar, más o menos, que las herramientas en la red nos distraen de los trabajos que requieren una atención constante y, al mismo tiempo, degradan nuestra capacidad para mantenernos concentrados. Dada la existencia de un gran cúmulo de pruebas, no gastaré tiempo corroborando este punto en el presente libro. Me parece que podemos estar de acuerdo en que las herramientas de la red ejercen un impacto negativo sobre trabajar a fondo. Pasaré por alto, asimismo, cualquier argumento grandilocuente sobre las consecuencias sociales a largo plazo de este cambio, ya que estos argumentos suelen abrir unos fosos intransitables. En un lado del debate se encuentran los tecnoescépticos, como Jeren Lanier y John Frehman, quienes sospechan que estas herramientas, por lo menos en su estado actual, son perjudiciales para la sociedad, en tanto que del otro lado del debate se encuentran los tecnooptimistas, como Clive Thompson, quienes arguyen que estas herramientas cambian a la sociedad, por supuesto, pero de maneras positivas. Así, por ejemplo, es posible que Google reduzca nuestra memoria, pero el asunto es que ya no necesitamos tener una buena memoria, pues en la actualidad podemos buscar cualquier cosa que necesitemos saber. No tengo una postura particular respecto a este debate filosófico. Mi interés en este asunto reposa en una tesis que apunta a un interés mucho más pragmático e individualizado, el cambio de nuestra cultura laboral hacia lo superficial, sin importar que uno considere que sea filosóficamente bueno o malo. Está sacando a flote una gran cantidad de oportunidades personales y económicas para los pocos individuos que reconozcan el potencial que implica resistirse a esta tendencia y favorecer la profundidad. Esta fue la oportunidad que explotó, hace relativamente poco, un joven consultor financiero de Virginia llamado Hasson Ben. Existen muchas maneras de averiguar que no somos tan valiosos para la economía. Hasson Ben lo comprendió claramente cuando descubrió, poco después de emplearse como consultor financiero, que la gran mayoría de sus responsabilidades laborales se podían automatizar gracias a un parche, para una secuencia de comandos de Excel. La compañía que había contratado a Ben producía informes para bancos que participaban en complejas negociaciones. Suena más interesante de lo que era, bromeó Ben en una de las entrevistas que tuvimos. Se necesitaban, para el proceso de creación de los informes, muchas horas de manipulación manual de datos en varias hojas de cálculo de Excel. Al comienzo, Ben tardaba seis horas por informe para llevar a cabo esta tarea, los más veteranos de la oficina podían hacer la labor en la mitad del tiempo. A Ben no le complacía mucho esta perspectiva. El proceso, tal como me lo enseñaron, era torpe y requería mucho trabajo manual, recuerda Ben. El joven analista sabía que Excel tenía una función llamada macros, que servía para automatizar tareas comunes. Ben leyó algunos artículos al respecto y, al poco tiempo, creó una hoja de cálculo que contenía varios de estos macros con el fin de llevar a cabo el proceso de seis horas de manipulación manual. La tarea se reducía, así, a unos cuantos clics. El trabajo de elaboración de un informe, en el que originalmente Ben gastaba un día laboral, se reducía a menos de una hora. Ben es un hombre inteligente. Obtuvo un diploma en economía en la prestigiosa Universidad de Virginia. Al igual que muchos en su situación, tenía grandes ambiciones profesionales. No tardó mucho en comprender que esas ambiciones no lo llevarían muy lejos si sus principales destrezas profesionales las podían ejecutar las macros de Excel. Ben se propuso, entonces, hacer aumentar su valor para el mundo. Tras un periodo de investigación, llegó a una conclusión que comunicó a su familia, renunciaría a su trabajo como hoja de cálculo humana y se convertiría en programador de computadores. No obstante, como suele ocurrir con esos planes grandiosos, había un gran obstáculo, Ben no tenía la más remota idea de programar. En mi calidad de experto en computadores, puedo confirmar lo obvio, la programación informática es difícil. La mayoría de desarrolladores pasan cuatro años en la universidad aprendiendo el tejemaneje de su oficio antes de lanzarse a su primer trabajo. Llegados a este punto, deben hacer frente a una feroz competencia para obtener las mejores oportunidades laborales. Hasson Ben no disponía de tanto tiempo. Después de su revelación con Excel, renunció a su empleo con la compañía financiera y empezó a preparar su siguiente paso. A sus padres les alegraba que el joven tuviera un plan, pero no les alegraba mucho la perspectiva de que su regreso a casa fuera un proyecto, a largo plazo. Ben tenía que aprender una destreza y debía hacerlo pronto. En este punto se encontró de frente con el mismo problema que les impide a muchos trabajadores del conocimiento aventurarse en campos laborales más dinámicos. Adquirir conocimientos complejos, como ocurre con la programación de computadores, requiere de una concentración intensa e ininterrumpida sobre conceptos cognitivamente exigentes, es el mismo tipo de concentración que llevó a Carl Jung a los bosques que rodean el lago de Zurich. Dicho de otro modo, esta tarea exige trabajo profundo. Sin embargo, tal como lo afirmé más atrás, la mayoría de los trabajadores del conocimiento han perdido la aptitud para hacerlo. Ben no era una excepción de esta tendencia. Me pasaba todo el tiempo en internet y revisando el correo. No podía evitarlo. Era una compulsión, relata Ben. Así transcurrían sus días antes de renunciar a su trabajo en el campo de las finanzas. Los problemas del joven con la profundidad no paraban allí. En una ocasión, unos de sus supervisores en la compañía le propusieron un proyecto. Querían que creara un plan de negocios, dice Ben. Sin saber cómo se redactaba un plan de negocios, decidió investigar un poco y leyó cinco planes de negocios diferentes, los comparó y los contrastó para entender qué debía hacer. La idea era buena, pero Ben tenía un problema, no podía concentrarme. Durante esa época, según confiesa, había días en que pasaba muchas horas, 98% de mi tiempo, navegando en la red. El proyecto de redactar un plan de negocios, una excelente oportunidad para destacarse en el comienzo de su carrera, nunca llegó a cristalizarse. Al retirarse de la compañía financiera, Ben era consciente de sus dificultades con trabajar a fondo. Sabía que, para dedicarse a aprender a programar, debía enseñarle a su mente a ser profunda. El método que adoptó fue drástico pero eficaz. Me encerré en una habitación sin computadores, lo único que tenía a la mano eran libros de texto, tarjetas para tomar notas y un resaltador. Ben resaltaba frases de sus libros de programación de computadores, pasaba las ideas a las tarjetas de notas y luego las repetía en voz alta. En un comienzo, este periodo sin distracciones electrónicas fue duro. Sin embargo, se había prometido a sí mismo que por nada del mundo iba a dejar de estudiar ese material, no permitiría que hubiera en esa habitación nada que lo distrajera. Con el paso del tiempo, aprendió a concentrarse mejor y llegó a un punto en que pasaba cinco o más horas no consecutivas de concentración, sin distracciones, aprendiendo esa nueva y difícil destreza. En ese lapso leí unos 18 libros sobre el tema, recuerda. Después de pasar dos meses encerrado estudiando, Ben se presentó al The Bootcamp, un centro de formación para programadores famoso por su dificultad, donde en una semana tomó un curso intensivo de 100 horas para aprender programación de aplicaciones en la red. Mientras hacía averiguaciones sobre el programa, Ben conoció a un estudiante con un doctorado de Princeton, quien describió su paso por Dev como, lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Gracias a su preparación y a su actitud recién puesta a punto para trabajar a fondo, Ben fue un alumno destacado. Algunas de las personas que se presentan no están preparadas, afirma. No se pueden concentrar. No pueden aprender rápidamente. Solo la mitad de los estudiantes que comenzaron con Ben se graduó al mismo tiempo. Ben no solo se graduó, sino que fue el mejor alumno de su clase. Trabajar a fondo dio sus frutos. Ben no tardó en encontrar un trabajo como desarrollador en una nueva empresa de tecnología en San Francisco que contaba con una financiación de 25 millones de dólares y un selecto grupo de empleados. Cuando Ben dejó su puesto como consultor financiero, tan solo medio año antes, ganaba un salario de 40 000 dólares al año. En su nuevo trabajo como desarrollador informático empezó a ganar 100 000, un monto que podrá seguir aumentando en el mercado de Silicon Valley, de la misma forma que trabajar a fondo podrá seguir aumentando sus destrezas. La última vez que hablé con Ben estaba muy a gusto en su nuevo empleo. Ahora que había descubierto las bondades de trabajar a fondo, había alquilado un apartamento cerca de la oficina, lo cual le permitía llegar temprano, antes que los demás, y trabajar sin distracciones. En un día bueno, puedo trabajar concentrado 4 horas antes de la primera reunión, explicó. Luego, tal vez otras 3 o 4 horas por la tarde. Y digo concentrado en serio, sin correo electrónico, ni Hacker News, un sitio web muy conocido por los apasionados de la tecnología solo programando. Para ser una persona que a veces pasaba hasta el 98% del día laboral navegando en Internet, hay que decir que la transformación de Hasson Ben es extraordinaria. El caso de Hasson Ben nos enseña una lección muy importante, trabajar a fondo no es una reivindicación nostálgica de escritores y filósofos de comienzos del siglo XX. Es una destreza que tiene gran valor en la vida moderna. Dos razones explican este valor. La primera está relacionada con el aprendizaje. Vivimos en una economía de la información que se basa en sistemas complejos que cambian rápidamente. Por ejemplo, algunos de los lenguajes de programación que Ben aprendió no existían hace 10 años y muy probablemente estarán pasados de moda dentro de otros 10. Asimismo, una persona que se desempeñaba en el área de mercadeo en los años 90 quizá no imaginó que hoy debe tener sólidos conocimientos en análisis digital. Por lo tanto, para seguir siendo valiosos en nuestra economía, es necesario que dominemos el arte de aprender rápidamente cosas complicadas. Esta labor exige un trabajo profundo. Si no cultivamos esta aptitud, nos quedaremos atrás conforme vaya avanzando la tecnología. La segunda razón por la que se considera valioso trabajar a fondo es que el impacto de la revolución digital en las redes es un arma de doble filo. Si logramos crear algo útil, el público al que podemos llegar, por ejemplo, empleados o clientes, es prácticamente ilimitado, lo cual magnifica enormemente las compensaciones monetarias. Por el contrario, si producimos algo mediocre, el asunto se vuelve problemático, pues al público no le cuesta nada encontrar una mejor alternativa en línea. Si usted es programador, escritor, especialista en mercadeo, consultor o empresario, su situación es similar a la de Jun, que necesitaba producir ideas más agudas que las de Freud, su situación es similar a la de Hasson Ben, que debía mantener su nivel en una compañía nueva y muy apetecida. Si queremos triunfar, debemos producir lo mejor que nuestras capacidades nos permitan producir, se trata de una labor que requiere trabajo profundo. El aumento de la necesidad de trabajar a fondo es nuevo. En las economías industriales había una pequeña clase de trabajadores cualificados y profesionales para los cuales era crucial trabajar a fondo, pero la mayoría de los trabajadores podían desempeñarse bien sin tener que cultivar la aptitud para concentrarse sin distracciones. Recibían un salario por maniobrar determinadas herramientas y el oficio prácticamente se mantenía sin cambios a lo largo de varias décadas. Sin embargo, al pasar a una economía de la información, un número cada vez mayor de personas son trabajadoras del conocimiento y trabajar a fondo se convierte en un elemento clave, aunque muchos todavía no han caído en la cuenta de esta realidad. Trabajar a fondo no es una destreza anticuada que se esté volviendo irrelevante. Por el contrario, es una aptitud crucial para cualquier persona que quiera avanzar en una economía de la información globalmente competitiva, que tiende a dejar de lado a aquellos que no hacen bien la tarea. Las compensaciones jugosas las obtendrán no las personas que se sienten cómodas usando Facebook, una tarea superficial, que se puede replicar fácilmente, sino aquellas que se sienten a gusto creando innovadores sistemas de distribución que rigen el funcionamiento del servicio, una tarea definitivamente profunda y difícil de replicar. Trabajar a fondo es tan importante que podemos considerarlo, parafraseando al autor de texto sobre negocios Eric Barker, el superpoder del siglo XXI, XIV. A la luz de lo anterior, nos encontramos ante dos conceptos fundamentales, el de la escasez de trabajar a fondo y el de su valor cada vez mayor. La mezcla de estos dos conceptos nos proporciona la base para desarrollar los temas que trataremos en este libro. La hipótesis de trabajar a fondo, la aptitud para llevar a cabo un trabajo en profundidad es cada vez más escasa, pero, al mismo tiempo, cada vez más valiosa en nuestra economía. Como resultado de esta dinámica, triunfarán quienes cultiven esta aptitud y hagan de ella el pilar de su vida laboral. Este libro se propone dos metas y las desarrolla en dos partes. En la primera, busco convencerlo a usted de la veracidad de la hipótesis sobre trabajar a fondo. En la segunda, me propongo enseñarle cómo sacar partido de esta realidad, mediante el entrenamiento del cerebro y la transformación de los hábitos laborales para hacer de trabajar a fondo el pilar de su vida profesional. Sin embargo, antes de entrar en materia, me gustaría explicar por qué me convertí en un devoto de la profundidad. He pasado los últimos 10 años cultivando mi propia aptitud para concentrarme en cosas difíciles. A fin de comprender los orígenes de este interés, conviene saber que soy científico teórico de los computadores y que llevé a cabo mi formación doctoral en un famoso grupo de trabajo en MIT llamado Theory of Kempietaschen, un entorno profesional donde la capacidad para concentrarse se considera una destreza laboral clave. Durante esos años, compartí una oficina en la sección de posgrados con el ganador de una beca McArthur, conocida como la Beca para Genios. El MIT contrató a este profesor antes de que tuviera la edad legal para beber alcohol. No era raro ver a este teórico sentado en el espacio común del salón de posgrados mirando unas notas en un tablero, rodeado por un grupo de académicos que también miraban el tablero en silencio. Pasaban muchas horas así. Yo me iba a almorzar y regresaba, pero ellos seguían allí. Es muy difícil contactar a este profesor. No tiene cuenta en Twitter y es muy probable que, si no conoce a la persona que le escribe un correo electrónico, no le responda. El año pasado publicó 16 ensayos académicos. Este tipo de concentración inflexible era típico de la atmósfera académica de mis años como estudiante. Como es de esperarse, pronto adquirí un compromiso similar con la profundidad. Para desgracia de mis amigos y de los diversos editores con los que he publicado mis libros, nunca he tenido una cuenta de Twitter o de Facebook, ni he hecho presencia en las redes sociales, lo más cercano a eso es mi blog. No navego en la red y me entero de la mayor parte de las noticias por The Washington Post, que me llega a la casa, y por la National Public Radio, NPR. Tampoco es muy fácil encontrarme, en el sitio web que tengo como autor no hay una dirección personal de correo electrónico. Mi primer teléfono inteligente lo tuve por primera vez en el 2012, cuando mi esposa, que estaba embarazada, me dio un ultimátum, tienes que conseguirte un teléfono que funcione antes de que nazca nuestro bebé. Mi compromiso con la profundidad ha dado sus frutos. En los últimos 10 años, tras graduarme de la universidad, publiqué 4 libros, obtuve un doctorado, escribí muchos ensayos académicos revisados por pares y fui contratado como profesor en la Universidad de Georgetown, con posibilidades de obtener la permanencia. Pude mantener esta voluminosa producción sin tener que trabajar más allá de las 5 o 6 de la tarde. Me fue posible organizar este cronograma tan apretado gracias a que hice esfuerzos significativos por minimizar lo superficial en mi vida y aprovechar al máximo el tiempo que se libera de este modo. Organizo mis días en torno a un núcleo de trabajo profundo cuidadosamente escogido y ubico en la periferia de mi programación las actividades superficiales que definitivamente no puedo evitar. 3 o 4 horas al día, 5 días a la semana, de trabajo concentrado e ininterrumpido producen resultados muy valiosos. Mi compromiso con la profundidad también me ha reportado beneficios que van más allá de lo profesional. En términos generales, no toco el computador entre el momento en que llego a casa del trabajo y la mañana siguiente, cuando comienza la nueva jornada laboral, la principal excepción la constituye mi blog, que actualizo después de que mis hijos se van a dormir. Esta capacidad para desconectarme totalmente, en contraste con la costumbre más común de consultar a toda carrera los correos del trabajo o ver qué ocurre en las redes sociales, me permite estar presente con mi esposa y mis dos hijos en las noches, además, me da tiempo para leer una cantidad de libros que resulta sorprendente en el caso de un padre de familia. Por otra parte, la ausencia de distracciones en mi vida hace que desaparezca ese trasfondo de energía mental nerviosa que caracteriza la vida cotidiana de mucha gente. No me incomoda estar aburrido, y esta es una destreza muy gratificante, sobre todo en las noches de verano en la ciudad de Washington, en las que oigo por la radio los partidos de béisbol de los nationals. La mejor manera de describir este libro es presentarlo como un intento por formalizar y explicar mi atracción hacia la profundidad por encima de la superficialidad y como un esfuerzo por detallar los tipos de estrategias que me han permitido dar forma a esta atracción. En parte, he querido poner en palabras mis pensamientos para ayudarle a usted a seguir mis pasos en la reorganización de su vida en torno al trabajo profundo. Por otro lado, también me interesa destilar y aclarar mis ideas para seguir desarrollando mi práctica. Mis convicciones respecto a la hipótesis de trabajar a fondo me han ayudado a prosperar, pero sé que aún no he desarrollado todo mi potencial como productor de valor. Usted puede tener la certeza de que yo he hecho los mismos esfuerzos que planteo en relación con las ideas y los consejos de este libro, eliminar sin piedad lo superficial y cultivar meticulosamente la intensidad de mi profundidad. En la conclusión de este libro, se verán algunos resultados. Para llevar a cabo su aspiración de revolucionar el mundo de la psiquiatría, Carl Jung construyó una casa aislada en el bosque. La torre de Woyingen se convirtió en un lugar donde Jung podía mantener su capacidad para pensar profundamente y luego aplicar esa destreza para producir una obra cuya sorprendente originalidad cambiaría el mundo. En las páginas que siguen, trataré de convencerlo a usted de acompañarme en el esfuerzo por construir sus propias torres de Woyingen, cultivar la aptitud para producir valor real en un mundo cada vez más distraído y reconocer una verdad que han acogido las personalidades más productivas e importantes de todas las generaciones. Una vida profunda es una buena vida. Primera parte. La idea. Capítulo 1. Trabajar a fondo es valioso. El día de las elecciones presidenciales se avecinaba en los Estados Unidos, corría el 2012. Como era habitual en los momentos de interés nacional, el tráfico en el sitio web de The New York Times aumentó de manera drástica. Sin embargo, en esta ocasión había algo diferente. Una porción enorme de este tráfico, más del 70%, según algunos informes, correspondía a visitas a un solo lugar de ese dominio que había crecido rápidamente. No era el titular de una noticia importante, ni era un comentario escrito por alguno de los columnistas ganadores del premio Pulitzer. Era un blog escrito por un fanático de las estadísticas del béisbol que se había convertido en experto en predicciones para las elecciones. Su nombre es Nate Silver, uno. Poco menos de un año después, ESPN y ABC News se llevaron a Silver del Times, que trató de retenerlo con la promesa de darle un equipo de dos escritores y le ofrecieron un contrato según el cual podría desempeñar. Un papel importante en secciones tan diversas como el clima, las noticias y, quizá con menos probabilidades, la transmisión de los premios Oscar, dos. Aunque se ha cuestionado el rigor metodológico de los modelos, hechos a mano, por Silver, son pocos quienes dudan que, en el año 2012, este genio de los datos, a sus 35 años de edad, era un triunfador dentro de la economía estadounidense, tres. Otro triunfador es David Einemeyer Hansen, una estrella de la programación de computadores que creó Ruby on Rails, un armazón de desarrollo para aplicaciones web, que actualmente es la base de algunos de los destinos más populares de la red, entre los que se cuentan Twitter y Hulu. Hansen es socio de la influyente empresa de desarrollo Baskem, que, hasta el 2014, se conocía con el nombre de 37 Signals. Hansen no habla públicamente de la magnitud de sus ganancias con Baskem ni de sus demás fuentes de ingresos, pero podemos suponer que son bastante jugosas y, tenemos en cuenta que Hansen tiene casas en Chicago, Malibú y Marbella, España, donde se lo ve disfrutar de los automóviles de carreras, cuatro. Nuestro tercer y último ejemplo de un claro triunfador en la economía de los Estados Unidos es John Dour, socio de Kleiner Perkins Coffield y Byers, una firma de capital de riesgo en Silicon Valley. Dour contribuyó a la financiación de muchas de las compañías que hoy en día sustentan la actual revolución tecnológica, entre ellas Twitter, Google, Amazon, Netscape y Sun Microsystems. El rendimiento de esas inversiones ha sido astronómico, el patrimonio neto de Dour en el momento de escribir este libro era de más de 3.000 millones de dólares, cinco. ¿Por qué Silver, Hansen y Dour han tenido resultados tan positivos? Hay dos tipos de respuesta para esta pregunta. El primer tipo es de naturaleza micro y pone el énfasis en la personalidad y en las tácticas que le permitieron crecer a cada uno. El segundo tipo de respuesta es de naturaleza macro, se concentra menos en el individuo y más en el tipo de trabajo que representa. Aunque ambas perspectivas son importantes, las respuestas macro son las más relevantes para nuestro análisis, pues ilustran mejor lo que premia nuestra economía. Para explorar esta perspectiva, acudiremos a dos economistas del MIT, Eric Rindjelfsen y Andrew McAfee, quienes en su libro Reise Gains de Machines, publicado en el 2011, exponen maravillosamente el argumento de que la increíble e inesperada transformación de nuestros mercados laborales, producto de diversas fuerzas, se debe en particular al surgimiento de la tecnología digital. Nos encontramos en la fase de los dolores de parto de una gran reestructuración, explican Rindjelfsen y McAfee en las primeras páginas del libro. Las tecnologías avanzan a toda velocidad, pero muchas de nuestras destrezas, así como diversas organizaciones, se están quedando atrás, seis. Para muchos trabajadores, este atraso es sinónimo de malas noticias. Las máquinas inteligentes son cada vez mejores y la diferencia entre las capacidades del hombre y de la máquina se está acortando. Por eso, los empleadores prefieren conseguir nuevas máquinas en lugar de nuevos empleados. A veces el trabajo solo puede hacerlo un humano, pero los avances en las comunicaciones y la tecnología de colaboración están facilitando más que nunca el trabajo a distancia, con lo cual las compañías prefieren tercerizar las funciones principales y asignárselas a las estrellas del ramo, lo que deja sin empleo a los trabajadores locales. Sin embargo, esta perspectiva no es universalmente sombría. Como señalan Brinjelfsen y Maccafé, esta gran reestructuración no está disminuyendo los trabajos sino dividiéndolos. Aunque una cantidad cada vez mayor de trabajadores perderán en esta nueva economía, a medida que sus destrezas se vayan automatizando o se vayan volviendo más fáciles de tercerizar, otros no solo sobrevivirán sino que prosperarán y serán más valorados y, por lo tanto, mejor pagados que antes. Brinjelfsen y Maccafé no son los únicos que proponen esta trayectoria bimodal para la economía. En el 2013, por ejemplo, Tyler Cowen, economista de la Universidad George Mason, publicó Average y Sober, un libro que le hace eco a la tesis de la brecha digital. No obstante, lo que hace del análisis de Brinjelfsen y Maccafé una herramienta particularmente útil es que identifica tres grupos específicos que quedarán del lado lucrativo de esta brecha y se alzarán con una cantidad desproporcionada de los beneficios de la era de las máquinas inteligentes. No debe sorprendernos que Silver, Hansen y Dour pertenezcan, precisamente, a estos tres grupos. Veamos cada uno de ellos para comprender por qué se han vuelto tan valiosos. Los trabajadores altamente cualificados. Brinjelfsen y Maccafé le dan al grupo donde encontramos a Nate Silver el nombre de trabajadores altamente calificados. Los avances en campos como la robótica y el reconocimiento de voz han conducido a la automatización de muchos empleos que requieren poca cualificación, pero, tal como señalan estos dos economistas, otras tecnologías, como la visualización de datos, la analítica, las comunicaciones de alta velocidad y la creación expedita de prototipos, han propiciado el aumento de la contribución de un razonamiento más abstracto y basado en la información, lo cual ha producido un incremento en el valor. De estos trabajos, 7. En otras palabras, las personas que tengan la proverbial capacidad para trabajar con máquinas cada vez más complejas y obtener de ellas valiosos resultados serán las que prosperen. Tyler Cowen resume esta realidad de manera más tosca. La pregunta que habremos de plantear será, ¿es usted bueno para trabajar con máquinas inteligentes? 8. Sobra decir que Nate Silver, con su desenfado para meter datos en gigantescas bases de datos y luego usarlos en sus misteriosas simulaciones con el método Monte Carlo, es el epítome del trabajador altamente cualificado. Las máquinas inteligentes no son un obstáculo para el éxito de Silver, sino la condición previa del mismo. 9. Las superestrellas. El gran programador David Einemeyer Hansen es un ejemplo del segundo grupo de personas que, según predicen Brinjelfsen y Macafé, triunfarán en nuestra nueva economía, las superestrellas. Las redes de datos de alta velocidad y las herramientas de colaboración, como el correo electrónico y el software de reuniones virtuales, han acabado con el regionalismo en muchos sectores del trabajo del conocimiento. Ya no tiene sentido, por ejemplo, contratar a un programador de tiempo completo, asignarle un espacio físico de oficina y pagarle beneficios cuando, en lugar de eso, es posible pagarle a uno de los mejores programadores del mundo, como Hansen, durante el tiempo que se necesita para terminar el proyecto en cuestión. De esta forma, muy probablemente usted obtendrá mejores resultados por menos dinero, en tanto que Hansen podrá atender a un número mayor de clientes al año y, por lo tanto, también estará en una mejor situación. El hecho de que Hansen trabaje a distancia desde Marbella, España, mientras que la oficina que usted dirige está en Desmoines, Iowa, no es algo que le incumba a su compañía, pues los avances en las comunicaciones y en las tecnologías de colaboración hacen que el proceso se pueda llevar a cabo sin baches. Por otra parte, esta realidad sí les importa a los programadores locales menos talentosos que viven en Desmoines y necesitan un salario. La misma tendencia se observa en los campos, cada vez más numerosos, donde la tecnología posibilita el trabajo productivo a distancia, como la consultoría, el mercadeo, la creación de contenido escrito o el diseño. Una vez que el mercado del talento sea universalmente accesible, las personas que están en su cima prosperarán y los demás sufrirán. En un ensayo pionero publicado en 1981, el economista Sherwin Rosen develó las matemáticas que sustentan esos mercados en los que el ganador se lleva todo, nueve. Una de sus principales ideas consiste en hacer una modelización explícita del talento, inocuamente denominado en sus fórmulas con la variable Q, como un factor con sustitución imperfecta, que Rosen explica de la siguiente manera, escuchar a una serie de cantantes mediocres no equivale a escuchar una presentación destacada, 10. En otras palabras, el talento no es un bien que podamos comprar a granel y mezclarlo para obtener los niveles deseados, es muy importante conseguir al mejor. Por lo tanto, si tenemos un mercado en el que el consumidor tiene acceso a todos los cantantes y el valor Q de todos está claro, el consumidor escogerá al mejor. Aunque la ventaja en talento del mejor sea pequeña en comparación con el siguiente hacia abajo, las superestrellas se quedarán con lo mejor del mercado. En los años 80, cuando Rosen estudió este efecto, se concentró en ejemplos como las estrellas de cine y los músicos, que se encontraban en mercados claros, tales como las tiendas de música y los cines, en los cuales el público tiene acceso a diferentes artistas y puede conocer su talento de manera precisa antes de tomar la decisión de comprar. El rápido surgimiento de las tecnologías de comunicación y colaboración ha transformado muchos otros mercados que antes eran locales y los ha convertido en un bazar. Universal. Las pequeñas compañías que buscan un programador de computadores o un consultor en relaciones públicas ahora tienen acceso a un mercado internacional de talento, de la misma forma en que el advenimiento de la tienda de discos les permitió a los amantes de la música radicados en pueblos pequeños tener acceso no solo a los músicos locales sino comprar los discos de las mejores bandas del mundo. El efecto de las superestrellas tiene en la actualidad una aplicación más amplia de la que Rosen pudo haber previsto hace 30 años. Un número cada vez mayor de individuos en nuestra economía está compitiendo con las grandes estrellas de su ramo. Los propietarios. El último grupo que prosperará en nuestra nueva economía, el grupo donde se encuentra Yondour, está compuesto por las personas que poseen el capital para invertir en las nuevas tecnologías que guían la gran reestructuración. Ya lo había señalado Marx, el acceso al capital ofrece ventajas enormes. Sin embargo, también es cierto que en algunas épocas las ventajas son mayores que en otras. Tal como explican Brinjelfsen y Maffé, la época de la posguerra en Europa es un ejemplo de un mal momento para tener dinero en efectivo, pues la combinación de una rápida inflación con una pesada carga impositiva arrasó con las fortunas de los ricos tradicionales a una velocidad sorprendente, podríamos darle a este fenómeno el nombre de «Efecto Downton Abbey». Página 25 Por el contrario, a diferencia de la posguerra, el periodo de la gran reestructuración sí es particularmente propicio para los dueños del capital. Para comprender por qué, recordemos primero que la teoría de la negociación, un componente clave del pensamiento económico estándar, sostiene que cuando se gana dinero mediante una combinación de inversión de capital y mano de obra, las compensaciones se dan, grosso modo, de manera proporcional a los aportes. A medida que la tecnología digital reduce la necesidad de mano de obra en muchas industrias, aumenta la proporción de las compensaciones para quienes poseen las máquinas inteligentes. En la economía de hoy, el dueño de una compañía de capital de riesgo puede financiar una compañía como Instagram, que luego se vendió por mil millones de dólares, y emplear tan solo a 13 personas, 11. ¿En qué otro periodo de la historia tan poca cantidad de mano de obra había producido un valor tan alto? Con un aporte tan bajo de mano de obra, la proporción de la riqueza que retorna a los dueños de las máquinas inteligentes no tiene precedentes. No es de extrañar que el dueño de una compañía de capital de riesgo que entrevisté para mi último libro hubiera expresado con preocupación, todo el mundo quiere mi trabajo. Juntemos los hilos que hemos tendido hasta el momento, el pensamiento económico actual, según mis encuestas, sostiene que el crecimiento e impactos sin precedentes de la tecnología está creando una reestructuración sustancial de nuestra economía. En esta nueva economía, tres grupos tendrán una ventaja particular, los de las personas que puedan trabajar de manera eficiente y creativa con las máquinas inteligentes, aquellas que se destacan en lo que hacen y las que tienen acceso al capital. Es preciso aclarar que esta gran reestructuración identificada por economistas como Brinjelfsen, McAfee y Cowen no es la única tendencia importante del momento, y los tres grupos que acabo de mencionar no son los únicos grupos que obtendrán buenos resultados, pero lo importante para el argumento de este libro es que esas tendencias, aunque no son las únicas, sí, son importantes, y que esos grupos, aunque hay otros, sí prosperarán. Por lo tanto, si usted se convierte en miembro de uno de esos grupos, tendrá buenos resultados. Si ocurre lo contrario, es posible que siga obteniendo buenos resultados, pero su posición será más precaria. La pregunta que se abre enseguida es obvia, ¿cómo podemos entrar a formar parte de estos grupos ganadores? Aún a riesgo de debilitar su entusiasmo, debo decirle que no conozco el secreto para amasar rápidamente un capital importante y convertirse en el siguiente Yondour. Si conociera dicho secreto, lo más probable es que no lo compartiría en un libro. Los otros dos grupos ganadores son más accesibles. Cómo acceder a ellos es la meta que trataremos a continuación. ¿Cómo volverse ganador en la nueva economía? He identificado dos grupos que van a prosperar y, que según afirmo, son accesibles, el de las personas que pueden trabajar de manera creativa con las máquinas inteligentes y las que son estrellas en su campo de acción. ¿Cuál es el secreto para pertenecer a estos lucrativos sectores en un mundo en el que la brecha digital es cada vez mayor? Considero que son esenciales las dos aptitudes siguientes. Dos aptitudes esenciales para prosperar en la nueva economía. Uno, la aptitud para dominar rápidamente cosas difíciles. Dos, la aptitud para producir en un nivel superior, tanto en lo concerniente a calidad como a velocidad. Comencemos con la primera aptitud. Para comenzar, debemos recordar que hemos sido malcriados por la extraordinaria facilidad del uso de muchas tecnologías, como Twitter y el iPhone. Sin embargo, estos ejemplos son productos de consumo, no herramientas serias, la mayoría de las máquinas inteligentes que guían la gran reestructuración son bastante más complejas de entender y de dominar. Pensemos en Nate Silver, nuestro primer ejemplo de persona que prospera trabajando bien con una tecnología complicada. Si profundizamos un poco más en su metodología, veremos que la predicción de las elecciones mediante el uso de datos no es algo tan simple como escribir en un cuadro de búsqueda la frase, ¿quién va a obtener un mayor número de votos? Lo que hace Silver es valerse de una gran base de datos de resultados de encuestas, cientos de encuestas hechas por más de 250 encuestadores. Con esas encuestas alimenta el Stata, un reconocido sistema de análisis estadístico producido por la compañía StataCorp. Estas herramientas no son fáciles de dominar, 12. Veamos a continuación el tipo de comando que es necesario entender para poder trabajar con una base de datos moderna como la que usa Silver. Create View Ciudades a select nombre, población, altitud from capitales, unión select nombre, población, altitud from no-capitales. Las bases de datos de este tipo responden a comandos creados en un lenguaje llamado SQL. Se envían comandos como el que mostramos más arriba para poder interactuar con la información almacenada. Para poder manipular estas bases de datos se necesita un razonamiento sutil. En el ejemplo anterior, se crea una Vista, vio una tabla de base de datos virtual que junta datos de diversas tablas existentes y que los comandos de SQL pueden luego manejar como una tabla estándar. Cuando crear Vistas y cómo hacerlo bien es una tarea difícil, una entre las muchas que es necesario comprender y dominar para obtener resultados razonables de las bases de datos de la vida real, 13. Continuando con nuestro estudio de caso de Nate Silver, veamos la otra tecnología que utiliza, Stata. Se trata de una poderosa herramienta que no es posible aprender intuitivamente después de darle una rápida mirada. La versión más reciente de este software, Stata 13, agrega muchas características nuevas, tales como los efectos de tratamiento, modelos, multinivel, potencia y tamaño de la muestra, generalización SEM, pronóstico, tamaño de efecto, project manager, strings más largos, blob y mucho más. Silver usa este complejo software para crear intrincados modelos con componentes que se engranan unos con otros, entre otros, regresiones múltiples, llevadas a cabo en parámetros personalizados, que luego son referenciadas como relevancias personalizadas usadas en expresiones probabilísticas. Doy estos detalles porque me interesa resaltar que las máquinas son complejas y difíciles de dominar, 14. Por ende, para entrar en el grupo de personas que pueden trabajar bien con estas máquinas es necesario pulir las aptitudes para dominar cosas difíciles. Como estas tecnologías cambian rápidamente, el proceso de dominar cosas difíciles nunca termina, es necesario estar en capacidad de hacerlo rápidamente, una y otra vez. Por supuesto, esta capacidad no solo es necesaria para trabajar bien con máquinas inteligentes. También desempeña un papel importante si queremos convertirlos en superestrellas en cualquier campo, incluso aquellos que no tienen nada que ver con la tecnología. Para convertirse en un instructor de yoga de primera línea, usted debe obtener y dominar una serie de aptitudes, físicas difíciles. Si quiere destacarse en un área particular de la medicina, por poner otro ejemplo, debe aprender rápidamente los resultados de las investigaciones más recientes sobre ciertos procedimientos. Para resumir estas observaciones, diremos que no es posible prosperar si no podemos aprender. Ahora veamos la segunda gran aptitud que mencionábamos anteriormente, producir en un nivel superior. Si usted quiere convertirse en una superestrella, es necesario que domine las aptitudes del ramo, pero eso no es suficiente. Es necesario transformar el potencial latente en resultados tangibles que sean valiosos para el público. Por ejemplo, muchos desarrolladores pueden hacer bien su labor de programar, pero David Hansen, el ejemplo que mencionábamos más atrás, sacó partido de sus capacidades y produjo Ruby on Rails, el proyecto que le valió su gran reputación. Para llevarlo a cabo, Hansen tuvo que llevar al máximo sus aptitudes y producir unos resultados incuestionablemente valiosos y concretos. Esta aptitud para producir también se aplica en el caso de quienes buscan destacarse en el uso de las máquinas inteligentes. No bastaba que Nate Silver aprendiera a manipular grandes cantidades de información y a llevar a cabo análisis estadísticos, el punto clave estaba en usar esta aptitud para extraer de las máquinas una información que le interesaba al gran público. Silver trabajó con muchos estadísticos expertos durante su paso por béisbol prospectes, pero él fue el único que hizo el esfuerzo de adaptar estas aptitudes al campo nuevo y más lucrativo de las previsiones electorales. Este punto nos lleva a la siguiente observación respecto a la manera de formar parte del grupo de ganadores en nuestra economía, el que no produce no prospera, sin importar que sea el más talentoso de todos. Ahora que hemos señalado las dos aptitudes esenciales para avanzar en el mundo contemporáneo, donde impera la tecnología, planteamos la pregunta, que lógicamente se desprende de allí, ¿cómo se cultivan esas aptitudes esenciales? Así llegamos a una de las tesis centrales de este libro, las dos aptitudes esenciales que acabamos de describir se basan en nuestra capacidad de trabajar a fondo. Si usted no ha dominado esta aptitud fundamental, tendrá que hacer grandes esfuerzos para aprender cosas difíciles o para producir en un nivel superior. A primera vista, no parece obvio que estas aptitudes se basen en el trabajo a fondo. Se requiere mirar más de cerca la ciencia del aprendizaje, la concentración y la productividad. En las siguientes secciones, usted podrá mirar de cerca estos temas y entender por qué trabajar a fondo está íntimamente ligado al éxito económico. Así, esta realidad dejará de ser inesperada para volverse incuestionable. Trabajar a fondo permite aprender rápidamente cosas difíciles. Que tu mente funcione como una lupa, gracias a los rayos convergentes de la atención, que tu alma tienda hacia aquello que has escogido como idea dominante y totalmente absorbente. 15. Este consejo proviene de Antonín Dalmace Sertillanges, un religioso dominico, profesor de filosofía moral, quien escribió, durante la primera parte del siglo XX, un libro poco voluminoso pero muy importante titulado La vida intelectual. Sertillanges escribió esta obra a modo de guía para El desarrollo y la profundización de la mente, 16, dirigida a las personas llamadas a ganarse la vida trabajando en el mundo de las ideas. En esta obra, el autor reconoce la necesidad de dominar material complicado y contribuye a prepararlo a usted para este desafío. Por esta razón, su libro es útil para la búsqueda que nos lleva a comprender cómo dominar rápidamente las habilidades cognitivas difíciles. Para entender el consejo de Sertillanges volvamos a su cita. En este pasaje de la vida intelectual, el autor sostiene que para comprender el campo que nos interesa es necesario abordar sistemáticamente los temas relevantes para que los rayos convergentes de la atención nos lleven a descubrir la verdad latente que hay en cada asunto. En otras palabras, nos enseña que para aprender se requiere de una intensa concentración. Se trata de una idea vanguardista para su época. En las reflexiones que, en los años 20, llevó a cabo Sertillanges sobre la mente hizo un descubrimiento sobre el dominio de tareas cognitivamente exigentes que la academia tardaría siete decenios más en formalizar. Esta labor de formalización comenzó en serio en los años 70, cuando una rama de la psicología, llamada psicología del desempeño, empezó a investigar sistemáticamente para determinar que distingue a los expertos, en diversos campos, de los demás. A comienzos de los años 90, K. Anders Erikson, profesor de la Florida State University, juntó estos hilos y produjo una sola respuesta, coherente con otras investigaciones en curso, a la que le dio el ingenioso nombre de Práctica Deliberada, 17. Erikson abre su ensayo pionero sobre el tema con una afirmación impactante, negamos que esas diferencias entre los expertos y los adultos normales sean inmutables. Por el contrario, afirmamos que las diferencias entre los expertos y los adultos normales son el reflejo de toda una vida dedicada al esfuerzo deliberado por mejorar el desempeño en un campo específico, 18. A la cultura estadounidense le encanta la trama del muchacho prodigio, recordemos la famosa frase del personaje caracterizado por Matt Damon en En busca del destino, no te imaginas lo fácil que es para mí, cuando efectúa una prueba que era un obstáculo para los mejores matemáticos del mundo. La línea de investigación que promueve Erikson, y que hoy en día goza de amplia aceptación, con ciertas reservas, 19, desestabiliza estos mitos. Para dominar una tarea cognitivamente exigente se requiere esta forma específica de práctica, con unas pocas excepciones relacionadas con el talento natural. También en este punto Certillanges parece haberse adelantado a su tiempo, y afirma en la vida intelectual, los genios mismos sólo pudieron volverse grandes gracias a la aplicación de toda su fuerza en el punto donde habían decidido demostrar su capacidad, 20. Erikson no lo habría dicho mejor. Así, llegamos al siguiente interrogante, que se necesita para la práctica deliberada. Sus componentes esenciales suelen identificarse de esta manera, 1. Nuestra atención se concentra firmemente en la destreza específica que estamos tratando de mejorar o en la idea que buscamos dominar, 2. Recibimos retroalimentación, para corregir nuestra visión y mantener la atención exactamente en el punto en donde es más productiva. El primer componente es de particular importancia para nuestra discusión, pues pone el énfasis en el hecho de que la práctica deliberada no puede existir simultáneamente con la distracción y que, por el contrario, requiere de una concentración sin interrupciones. Como subraya Erikson, la atención dispersa es prácticamente la antítesis de la atención concentrada que se requiere en la práctica deliberada, 21, el énfasis es mío. Como psicólogos, ni a Erikson ni a otros investigadores en este campo les interesa averiguar por qué la práctica deliberada funciona, simplemente la identifican como un comportamiento eficaz. Sin embargo, durante las décadas que han transcurrido después de la publicación de los primeros artículos de Erikson sobre el tema, los neurocientíficos han venido explorando los mecanismos físicos presentes en el mejoramiento del desempeño de las personas en las tareas difíciles. Como lo señala el periodista Daniel Coyle en su libro del 2009, The Talent Code, 22, estos científicos creen que la respuesta está relacionada con la mielina, una capa de tejido graso que envuelve las terminaciones nerviosas y funciona como aislante, que les permite a las células actuar más rápido y de forma más eficiente. Para comprender el papel de la mielina en el mejoramiento, es necesario recordar que las destrezas, ya sean intelectuales o físicas, se reducen a circuitos cerebrales. Esta nueva ciencia del desempeño sostiene que las personas mejoramos en una destreza a medida que desarrollamos más mielina en las neuronas relevantes, lo que hace que el circuito correspondiente actúe más eficazmente haciendo menos esfuerzos. Destacarse en algo equivale a tener buenos niveles de mielina. Este concepto es importante, pues constituye el fundamento neurológico de la eficacia de la práctica deliberada. Al concentrarnos intensamente en una destreza específica, obligamos al circuito relevante a actuar, una y otra vez, de manera aislada. El uso repetitivo de un circuito específico pone en funcionamiento unas células llamadas oligodendrocitos, que forman las capas de mielina alrededor de las neuronas de los circuitos, lo cual afianza eficazmente la destreza en cuestión. Por lo tanto, es importante concentrarse intensamente en determinada tarea y evitar las distracciones, porque esta es la única manera de aislar el circuito neurológico relevante, de tal manera que se produzcan los niveles de mielinización suficientes. Por el contrario, si tratamos de aprender una nueva destreza compleja, por ejemplo, gestión de base de datos de SQL, en un estado de baja concentración, tal vez usted tiene abierto el Facebook, estaremos poniendo a actuar demasiados circuitos de manera simultánea y aleatoria para aislar el grupo de neuronas que de verdad queremos fortalecer. En el siglo transcurrido desde que Antonín Dalmácez Ertillán que se escribió sobre el uso de la memoria como una lupa para concentrar los rayos de la atención, hemos pasado de esta elevada metáfora a una explicación menos poética expresada en función de los oligodendrocitos. Sin embargo, esta secuencia del pensamiento sobre el pensamiento apunta a una conclusión. Inevitable, para aprender rápidamente cosas difíciles, es necesario concentrarse intensamente sin distracciones. Dicho de otro modo, aprender requiere trabajar a fondo. Si usted se siente cómodo con la profundidad, se sentirá cómodo dominando los sistemas y destrezas cada vez más complejos que se necesitan para prosperar en nuestra economía. Si, por el contrario, usted sigue siendo una de las muchas personas para las que la profundidad es incómoda y la distracción es constante, no espere que estos sistemas y destrezas se le den fácilmente. Trabajar a fondo permite producir a un nivel superior. Adam Grant produce a un nivel superior. Cuando conocí a Grant en el 2013, era profesor vitalicio en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, la persona más joven en haber accedido a ese nivel. Un año después, cuando comencé a escribir este capítulo, y empezaba a pensar en mi propio proceso de acceso a catedrático titular, la situación de Grant había cambiado y era entonces el catedrático titular, asterisco, más joven de Wharton. La razón por la que Grant avanzó tan rápido en su área académica es muy simple, produce. En el 2012, Grant publicó siete artículos, todos ellos en revistas importantes. Esta cifra es absurdamente alta para su campo de acción, en el cual los profesores tienden a trabajar solos o en pequeños grupos, y no cuentan con grandes equipos de estudiantes e investigadores con postdoctorado que los apoyen en sus investigaciones. En el 2013, la cifra bajó a cinco. Sigue siendo absurdamente alta, aunque por debajo de sus estándares, recientes. Sin embargo, esta disminución en la producción de Grant puede explicarse porque en ese mismo año publicó un libro titulado Heave & Take, que popularizó parte de sus investigaciones sobre las relaciones en los negocios. Sobra decir que el libro fue todo un éxito, 23. Fue reseñado en la portada de The New York Times Magazine, 24, y se vendió muy bien. Cuando Grant fue nombrado profesor titular en el 2014 ya había escrito más de 60 artículos revisados por pares, además de su exitoso libro, 25. Poco después de conocer a Grant, y pensando en mi propia carrera académica, le pregunté por su productividad. Por fortuna para mí, estaba dispuesto a compartir sus ideas sobre este asunto. De hecho, él piensa mucho sobre la mecánica de la producción a un nivel superior. Me envió, por ejemplo, varias diapositivas de PowerPoint de un taller al que asistió con otros profesores de su área de conocimiento. El evento trataba sobre observaciones basadas en datos para producir trabajos académicos a un ritmo óptimo. Entre las diapositivas había diagramas circulares sobre la distribución del tiempo por semestre, un diagrama de flujo sobre el desarrollo de las relaciones con los coautores y una lista de lecturas sugeridas que comprendía más de 20 títulos. Estos profesores de negocios no se ajustan al cliché de los académicos abstraídos que viven perdidos en los libros y que ocasionalmente conciben una gran idea. Para ellos la productividad es un problema científico que deben resolver de manera sistemática. Esta es una meta que Adam Grant parece haber alcanzado con todo éxito. Aunque la productividad de Grant depende de muchos factores, una idea en particular resalta en su método, realizar el trabajo intelectual difícil pero importante en segmentos largos e ininterrumpidos. Grant hace esta labor en diferentes niveles. Durante un año en particular dicta las clases en el semestre del otoño, con lo cual puede dedicar toda su atención a la enseñanza y estar disponible para sus alumnos. Este método funciona, pues Grant es actualmente el profesor mejor calificado en Wharton y ganador de diversos premios de docencia. Al distribuir su trabajo así, Grant puede dedicarse por completo a la investigación durante la primavera y el verano y llevar a cabo su trabajo con menos distracciones. En una escala de tiempo más reducida, Grant también distribuye ordenadamente sus actividades. En un semestre dedicado a la investigación, alterna entre periodos donde mantiene la puerta de su oficina abierta a sus estudiantes y colegas y periodos en que se aísla para concentrarse de lleno y sin distracciones en una tarea investigativa, por lo general divide la escritura de un artículo académico en tres tareas diferentes, analizar la información, escribir el borrador completo y editar el documento para publicarlo. Durante estos periodos, que duran entre tres y cuatro días cada uno, pone en su correo electrónico un mensaje de respuesta automático donde les advierte a sus corresponsales que no obtendrán una respuesta. Eso a veces confunde a mis colegas, me cuenta Grant. Me dicen, pero tú sí estás, te veo en la oficina ahora mismo. Sin embargo, para Grant es importante contar con un estricto aislamiento hasta terminar la tarea en cuestión. Intuyo que Adam no trabaja más horas que los profesores promedio de las mejores instituciones de investigación, por regla general, se trata de un grupo. Proclive a trabajar en exceso, pero sí logra producir más que cualquier otra persona en este campo. Creo que el método de repartir el trabajo en largos periodos ininterrumpidos contribuye a explicar esta paradoja. Al consolidar su trabajo en segmentos intensos y continuos, saca partido de la siguiente ley de la productividad. Trabajo de alta calidad producido igual a tiempo gastado, X, intensidad de la concentración. Según esta fórmula, los hábitos de Grant adquieren sentido, al maximizar la intensidad cuando trabaja, maximiza los resultados que produce por unidad. De tiempo gastada trabajando. No es la primera vez que he visto esta concepción de la productividad. Ya me había llamado la atención cuando me encontraba haciendo la investigación para mi segundo libro, How to become a straight a student, como obtener las mejores calificaciones en los estudios, 26, muchos años atrás. Durante aquella investigación entrevisté a cerca de 50 estudiantes universitarios de pregrado que obtenían las más altas calificaciones en algunas de las universidades más competitivas del país. Algo que observé en estas entrevistas es que los mejores alumnos muchas veces estudiaban menos que el grupo inmediatamente inferior en los promedios ponderados de las calificaciones. Una de las explicaciones para este fenómeno es la fórmula enunciada más atrás, los mejores estudiantes comprenden cuál es el papel que desempeña la intensidad y, por lo tanto, maximizan su concentración. De esta manera, disminuyen drásticamente el tiempo de preparación para los exámenes o la redacción de los ensayos, sin disminuir la calidad de los resultados. El ejemplo de Adam Grant demuestra que esta fórmula de la intensidad no sólo se aplica en el caso del promedio ponderado de las calificaciones de los estudiantes universitarios, sino que también es relevante en otras labores que son exigentes desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué? Encontramos una interesante explicación en un texto de Sophie Leroy, profesora de negocios en la Universidad de Minnesota. En un artículo publicado en el 2009, que lleva el curioso título de ¿Por qué me cuesta tanto hacer mi trabajo? 27. Leroy expone un efecto que llama residuo de atención. En la introducción, la profesora señala que otros investigadores han estudiado el efecto del multitasking, tratar de hacer múltiples tareas al mismo tiempo, sobre el desempeño, pero que en las modernas oficinas de trabajadores del conocimiento, cuando se llega a un nivel alto, lo más común es que las personas trabajen en múltiples proyectos de manera secuencial. La persona pasa de una reunión a la otra, empieza a trabajar en un proyecto y poco después debe pasar a otro. Así es la vida en las empresas, explica Leroy. El problema que la investigadora identifica en este tipo de estrategia laboral es que, al pasar de la tarea A a la tarea B, la atención de la persona no engrana inmediatamente, sino que un residuo de atención sigue pensando en la tarea original. Este residuo se vuelve especialmente denso si el trabajo que la persona hacía en la tarea A no tenía límites claros y era de baja intensidad. Sin embargo, aunque la persona termine la tarea A antes de pasar a la otra, su atención sigue estando dividida durante un rato. Leroy estudió el efecto de este residuo de atención sobre el desempeño haciendo que los sujetos en el laboratorio cambiaran de tarea. En uno de los experimentos, por ejemplo, Leroy les pedía a los sujetos que trabajaran en unos juegos de palabras. En una prueba, interrumpía a los participantes antes de terminar y les asignaba la siguiente tarea, nada fácil, de leer currículos y tomar decisiones hipotéticas sobre la contratación de las personas. En otra prueba, dejaba que los sujetos terminaran los juegos de palabras antes de asignarles la siguiente tarea. Entre los juegos de palabras y el ejercicio de contratación, les ponía un juego de decisión lexical rápida para cuantificar el residuo que había quedado de la primera tarea, asterisco. Los resultados de este y otros experimentos similares que Leroy llevó a cabo son claros, las personas que tienen residuos de atención tras cambiar de tarea tendrán un bajo desempeño en la siguiente tarea, y cuanto más intenso sea el residuo, peor será el desempeño. El concepto de residuo de atención contribuye a explicar por qué la fórmula de la intensidad es cierta y, por lo tanto, sirve para explicar la productividad de Grant. Al trabajar en una sola tarea difícil por un tiempo prolongado, sin pasar a otra cosa, Grant minimiza el impacto negativo del residuo de atención de sus otras obligaciones, y eso le permite maximizar el desempeño en la tarea en cuestión. En otras palabras, cuando Grant trabaja aisladamente durante varios días en la producción de un ensayo académico, lo hace a un nivel de eficiencia superior al de sus colegas, que aplican una estrategia donde hay mayores distracciones, en la cual el trabajo es objeto de varias interrupciones que aportan su cuota significativa de residuo de atención. Aunque no pueda replicar al 100% el estado de aislamiento extremo de Grant, en la segunda parte trataremos sobre diferentes estrategias de programación del tiempo para trabajar a fondo, lo cierto es que el concepto del residuo de atención se debe tener muy presente, pues implica que el hábito común de trabajar en un estado de semidistracciones potencialmente nocivo para el desempeño. Tal vez parezca inofensivo mirar la bandeja de entrada de los correos más o menos cada 10 minutos. De hecho, muchas personas justifican esta costumbre aduciendo que es mejor que dejar la ventana abierta todo el tiempo, una práctica tonta que ya se ve muy poco. Sin embargo, Leroy considera que esta costumbre no implica una gran mejoría. Hacer una revisión rápida de los correos implica que nuestra atención debe dirigirse hacia una nueva meta. Peor aún, al ver mensajes sobre asuntos que no podemos abordar en el momento, casi siempre sucede, nos vemos obligado a volver a nuestra tarea original dejando pendiente una segunda tarea sin concluir. El residuo de atención que deja este cambio afecta nuestro desempeño. Cuando tomamos distancia de estas observaciones individuales vemos cómo se forma un argumento claro para producir a nuestro nivel superior, necesitamos trabajar durante periodos prolongados para concentrarnos completamente en una sola tarea, sin distracciones. Dicho de otro modo, el tipo de trabajo que optimiza nuestro desempeño es trabajar a fondo. Si usted no se siente cómodo con esta clase de profundidad por largos periodos de tiempo, será difícil que su desempeño llegue a altos niveles de calidad y cantidad, que son cada vez más necesarios para prosperar profesionalmente. A menos que sus talentos y sus destrezas superen con mucha ventaja a los de la competencia, los trabajadores profundos terminarán produciendo más que usted. ¿Y qué hay de Jack Dorsey? He demostrado porque trabajar a fondo es clave para desarrollar las aptitudes que se están volviendo centrales en nuestra economía. Sin embargo, antes de que aceptemos esta conclusión, debemos hacer frente a una pregunta que suele surgir cuando abordo este tema y que hay de Jack Dorsey. Jack Dorsey contribuyó a fundar Twitter. Tras retirarse de sus funciones como director ejecutivo de esa compañía, lanzó la empresa de procesamiento de pagos Square. Así lo define un perfil de Forbes, es un perturbador de marca mayor y un infractor inclinado a la reincidencia, 28. También es una persona que no pasa mucho tiempo en estado de trabajo a fondo. Dorsey no disfruta del lujo de largos periodos de pensamiento ininterrumpido. En el momento en que se publicó el perfil de Forbes tenía labores administrativas en Twitter, donde siguió ejerciendo funciones como presidente de la junta directiva y en Square, con una programación apretada diseñada para que las compañías tengan una cadencia semanal, predecible y que también garantiza que el tiempo y la atención de Dorsey vivan severamente fraccionados. Dorsey relata, por ejemplo, que termina un día promedio con notas de unas 30 o 40 reuniones. Por las noches, revisa y filtra las notas. En los espacios pequeños, entre todas esas reuniones, pone en práctica la costumbre de estar disponible. Buena parte de mi trabajo lo hago en mesas altas sin sillas, donde cualquiera puede abordarme, dice. Puedo escuchar las conversaciones que ocurren en toda la compañía, 29. Este estilo de trabajo no es profundo. Para usar un término de nuestra sección anterior, diré que es probable que el residuo de atención de Dorsey sea bastante denso, con su estilo de pasar a toda carrera de una reunión a la otra y dejar que la gente lo interrumpa en los breves interludios entre ellas. Con todo, no podemos decir que el trabajo de Dorsey sea superficial, pues este, tal como lo definimos en la introducción, es de bajo valor y fácilmente reproducible. Lo que hace Jack Dorsey tiene un gran valor y es altamente premiado en nuestra economía, en el momento de la escritura de este capítulo, Dorsey se encontraba en el grupo de las mil personas más ricas del mundo. Con un patrimonio neto que supera los mil millones de dólares, 30. Jack Dorsey es importante para nuestras observaciones porque es el representante perfecto de un grupo de personas que no podemos pasar por alto, los individuos que progresan sin profundidad. El título de esta sección es una pregunta y que hay de Jack Dorsey que apunta a una reflexión y a una pregunta más amplia, si trabajar a fondo es tan importante. ¿Por qué hay gente distraída que tiene éxito? Para concluir este capítulo, quiero abordar la respuesta a esta pregunta para que no quede flotando en su mente conforme vamos avanzando y profundizando en el libro. Para comenzar, es preciso anotar que Jack Dorsey es un alto ejecutivo de una gran compañía, de hecho, dos compañías. Las personas que tienen esos cargos desempeñan un papel importante en el grupo de quienes prosperan sin profundidad, el estilo de vida de estos ejecutivos tiene fama por sus niveles de distracción. Veamos cómo responde Kerry Tranner, director ejecutivo de Vimeo, a la pregunta de cuánto tiempo puede pasar sin mirar el correo electrónico. ¿Puedo pasar todo un sábado sin, bueno, casi todo el día? Quiero decir, lo miro, pero no necesariamente respondo, 31. Al mismo tiempo, estos ejecutivos reciben las mejores remuneraciones en la economía de los Estados Unidos y son más importantes para esta que en cualquier otro periodo de la historia. El éxito de Dorsey, en el que la profundidad no es un factor determinante, es común en este nivel superior de gerencia. Una vez estipulada esta realidad, debemos tomar distancia y recordar que el valor general de la profundidad sigue intacto. ¿Por qué? Porque la necesidad de la distracción en la vida laboral de estos ejecutivos es muy específica del trabajo que realizan. Un buen director ejecutivo es, esencialmente, una máquina de torna de decisiones que es muy difícil de automatizar, a diferencia de lo que ocurre con el sistema Watson de IBM para jugar Jeopardy. Estos ejecutivos cuentan con una gran provisión de experiencias duramente aprendidas y poseen un instinto abusado de su mercado. A lo largo del día, les presentan información, bajo la forma de correos electrónicos, reuniones, visitas y demás, y ellos deben procesarla para producir una decisión. Pedirle a un director ejecutivo que pase cuatro horas pensando profundamente en un solo problema es un desperdicio de sus habilidades. Es mejor contratar a tres subalternos inteligentes para que piensen profundamente sobre el problema y luego le lleven al ejecutivo sus soluciones para que éste tome una decisión final. Esta especificidad es importante porque significa que, si usted es un alto ejecutivo en una compañía grande, muy probablemente no necesitará leer los consejos en las páginas que siguen. Por otra parte, también significa que no es posible extrapolar las maneras de proceder de esos ejecutivos a otros trabajos. El hecho de que Dorsey valore la interrupción o que Kerry Turner mire constantemente su correo electrónico no significa que usted tendrá el mismo éxito si sigue ese ejemplo. Estos comportamientos son característicos de sus funciones específicas como altos ejecutivos. Esta regla de especificidad debe aplicarse a contraejemplos similares que pueda evocar usted a medida que vaya avanzando en el libro. No debemos perder de vista que hay ciertos sectores de nuestra economía en los que la profundidad no tiene un gran valor. Aparte de los ejecutivos, encontramos también en este sector a ciertos tipos de vendedores y cabilderos. Para ellos, estar conectados de manera permanente es su herramienta más valiosa. Hay incluso quienes logran prosperar en medio de la distracción en campos donde sería útil una mayor profundidad. No se precipite a clasificar su trabajo como uno donde la profundidad no es necesariamente útil. El simple hecho de que sus hábitos actuales le dificulten trabajar a fondo no significa que la ausencia de profundidad sea fundamental para hacer bien su labor. En el siguiente capítulo, por ejemplo, relataré la historia de un grupo de destacados consultores de negocios que estaban convencidos de que su conectividad constante mediante el correo electrónico les era necesaria para atender a sus clientes. Cuando un profesor de Harvard los obligó a desconectarse con mayor regularidad, como parte de una investigación, descubrieron, para su sorpresa, que esa conectividad no era tan importante como habían supuesto. En realidad, los clientes no. Necesitaban estar en contacto con ellos en todo momento y su desempeño como consultores mejoró cuando su atención dejó de estar tan fraccionada. De manera similar, varios gerentes que conozco trataron de convencerme de que su labor es más valiosa cuando pueden responder rápidamente a los problemas de sus equipos, previniendo atolladeros. Consideran que su función es posibilitar la productividad de otros y no necesariamente proteger la propia. Sin embargo, en conversaciones posteriores se vio que para alcanzar esta meta en realidad no se requería una conectividad que fraccionara la atención. De hecho, muchas compañías de software ahora incluyen metodologías IREM para la gestión de proyectos, que reemplaza buena parte de los mensajes puntuales con reuniones de seguimiento regulares, altamente estructuradas e inflexiblemente eficientes, que muchas veces se llevan a cabo estando de pie para minimizar la necesidad de hablar por hablar. Gracias a esta manera de proceder, se libera tiempo para que el gerente piense profundamente sobre los problemas que enfrenta el equipo y muchas veces se mejora el valor de lo producido. En otras palabras, trabajar a fondo no es la única destreza valiosa en nuestra economía y es posible obtener buenos resultados sin cultivar esta habilidad, pero los nichos en que esta estrategia es aconsejable son cada vez más escasos. A menos que usted tenga pruebas irrefutables de que la distracción es importante para su profesión específica, le conviene, por las razones que mencionamos en este capítulo, pensar seriamente en la profundidad. Capítulo 2. El trabajo a fondo es escaso. En el 2012, Facebook dio a conocer los planos para sus nuevas oficinas, diseñadas por Frank Gehry. En el centro de este nuevo edificio se encuentran, como afirmó el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, las oficinas de espacio abierto más grandes del mundo. Más de 3.000 empleados trabajarán en un mobiliario distribuido en una extensión de más de 4 hectáreas, 1. Por supuesto que Facebook no es la primera de las grandes compañías de Silicon Valley en adoptar el concepto de oficina abierta. Cuando Jack Dorsey, a quien mencionamos al final del capítulo anterior, compró el edificio donde funcionaba antiguamente el San Francisco Chronicle para instalar a G-Square, decidió configurar el espacio de tal manera que los desarrolladores trabajaran en zonas comunes dispuestas en largos escritorios compartidos. Invitamos a la gente a trabajar en espacios abiertos porque creemos en el poder de los encuentros fortuitos, creemos en la importancia de que los empleados enseñen mutuamente cosas nuevas, explica Dorsey 2. Otra de las grandes tendencias que observamos últimamente en los negocios es el auge de la mensajería instantánea. Un artículo del Times declara que esta tecnología ya no es del dominio exclusivo de adolescentes chateadores, sino que contribuye a que las compañías tengan un aumento de la productividad y una mejora en el tiempo de respuesta a los clientes. Un gerente de producto senior de IBM se jacta, enviamos 2-5 millones de mensajes al día dentro de IBM 3. Uno de los actores más recientes en el mundo de la mensajería instantánea corporativa es Hall, una empresa nueva de Silicon Valley que ayuda a los empleados a ir más allá del simple chat y hacer trabajo colaborativo en tiempo real. Un desarrollador radicado en San Francisco me describe el funcionamiento de una empresa donde se usa Hall. Según me explica, los empleados más eficientes configuran su editor de texto de tal manera que aparezca una señal en la pantalla cada vez que se publica una pregunta o comentario en el Hall de la empresa. Luego, mediante una serie de comandos, con las teclas pueden pasar a Hall, escribir sus opiniones y luego volver a su labor de escribir código de programación, prácticamente sin haberse detenido. Mi amigo parecía impresionado al describir la rapidez de la operación, 4. Una tercera tendencia es la presión de los productores de todo tipo de contenidos para que sus empleados hagan presencia en las redes sociales. The New York Times, un bastión de los valores de los medios de comunicación de la vieja guardia, ahora fomenta en sus empleados el uso del Twitter, tendencia que siguen más de 800 empleados del periódico, entre escritores, editores y fotógrafos. Y no se trata del comportamiento de unos pocos, por el contrario, se está convirtiendo en la norma, 5. Cuando el novelista Jonathan Franzen escribió un artículo en The Guardian, donde calificaba el Twitter como un «desarrollo coercitivo» en el mundo literario, fue objeto de ridiculizaciones y se lo acusó de no estar conectado con la gente, 6. La revista en línea Slat afirmó que las quejas de Franzen eran «una guerra solitaria en Internet», 7, y la novelista Jennifer Weiner escribió una respuesta en The New Republic, donde decía, «Franzen pertenece a un grupo de una sola persona», es una voz solitaria que emite edictos excátedra que solo se aplican a él mismo, 8. El hashtag sarcástico almohadilla Jonathan Franzenates no tardó en ponerse de moda. Menciono estas tres tendencias de los negocios porque encierran una paradoja. En el capítulo anterior sostuve que trabajar a fondo es más valioso que nunca en esta economía que se haya en pleno proceso de transformación. Sin embargo, si eso es verdad, uno esperaría que esta destreza fuera promovida no solamente por individuos ambiciosos sino también por las corporaciones interesadas en sacar el mayor provecho posible de sus empleados. Como se ve con toda claridad en los ejemplos anteriores, lo contrario está ocurriendo. Se está dando mayor prioridad a otros conceptos diferentes del trabajar a fondo, entre los que se cuentan, como ya lo vimos, los encuentros fortuitos, la comunicación rápida y la presencia activa en las redes sociales. Ya es bastante desalentador que se dé prioridad a otras tendencias y no a trabajar a fondo, pero, para empeorar las cosas, lo que hacen en realidad muchas de estas tendencias es disminuir nuestra capacidad de profundidad. Por ejemplo, puede que las oficinas abiertas generen oportunidades para el trabajo colaborativo, asterisco, pero lo hacen a costa de una colosal distracción, para citar los resultados de los experimentos adelantados en un especial de la televisión británica titulado The Secret Life of Office Buildings. Si usted está empezando a trabajar en algo y suena un teléfono cerca, su concentración se altera, afirma el neurocientífico que llevó a cabo los experimentos en el programa. Aunque usted no tenga conciencia de eso en el momento, lo cierto es que el cerebro responde a las distracciones, 9. Algo similar ocurre con el auge de los mensajes en tiempo real. La bandeja de entrada del correo electrónico, en teoría, solo puede distraerlo cuando usted decide abrirla, mientras que los sistemas de mensajes instantáneos están diseñados para mantenerse siempre activos, con lo cual se magnifica el impacto de la interrupción. Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California, en Irvine, es experta en la ciencia de la fragmentación de la atención. En un reconocido estudio, Mark y los colegas que participaron en la elaboración del artículo afirman, tras observar a un grupo de trabajadores del conocimiento en diversas oficinas reales, que las interrupciones, por cortas que sean, aumentan la cantidad de tiempo requerido para terminar la tarea, en una proporción bastante significativa. Mark resume el tema con un sobreentendido típicamente académico, los sujetos reportan que esta situación es muy perjudicial, 10. Obligar a los productores de contenido a usar las redes sociales también tiene efectos negativos sobre la capacidad para trabajar a fondo. Los periodistas serios, por ejemplo, necesitan concentrarse en su labor, ahondar en fuentes complejas, encontrar hilos conductores, tejer una prosa elocuente y, por eso, pedirles que interrumpan este pensamiento profundo a todo lo largo del día, para que participen en los frívolos aires y binairis de esta práctica, resulta irrelevante y un poco degradante, en el mejor de los casos, y arrolladoramente distractor, en el peor. George Packer, respetado escritor de plantilla de The New Yorker, plasma con maestría este temor en un ensayo, donde relata porque no tuitea. Twitter es el crack de los adictos a los medios. Me da miedo, no porque yo sea moralmente superior a este, sino porque creo que no puedo manejarlo. Creo que podría llegar a ser de esos que dejan morir de hambre a su hijo, 11. Como dato revelador, por la misma época en que Packer escribió ese ensayo, se hallaba ocupado también escribiendo su libro de Unwinding, que salió poco después y se ganó el National Book Award, a pesar de que el escritor no usa las redes sociales, o, quizás, gracias a eso. Para resumir, las grandes tendencias en el mundo actual de los negocios disminuyen nuestra capacidad para llevar a cabo un trabajo a fondo, aunque puede decirse que los supuestos beneficios de esas tendencias, un aumento en la cantidad de los encuentros fortuitos, respuestas más rápidas a las necesidades y una mayor exposición son menores que los beneficios que se derivan de un compromiso con trabajar a fondo, por ejemplo, la capacidad para aprender rápidamente cosas difíciles y producir a un nivel superior. En el presente capítulo me propongo explicar esta paradoja. La escasez del trabajo a profundidad, según Argullo, no se debe a alguna debilidad fundamental del hábito. Cuando examinamos más de cerca las razones por las que acogemos la distracción en nuestros lugares de trabajo, vemos que estas son más arbitrarias de lo que podíamos esperar, se basan en ideas cerradas, mezcladas con la ambigüedad y la confusión que suelen ir de la mano del trabajo del conocimiento. Mi objetivo es convencerlo a usted de que, aunque la preferencia por la distracción es un auténtico fenómeno en la actualidad, ésta se basa en unos fundamentos inestables que se pueden desechar fácilmente una vez decidimos cultivar la ética de trabajar a fondo. El agujero negro de las mediciones En el verano del 2012, Tom Cochran, el director de tecnología de Atlantic Media, encendió sus alarmas al constatar la cantidad de tiempo que invertía en los correos electrónicos. Como cualquier amante de la tecnología, Cochran decidió cuantificar el fenómeno. Tras hacer una medición de su propio comportamiento, concluyó que en una semana recibía en promedio 511 correos y enviaba 284. Esto equivalía a 160 correos diarios en una semana de trabajo de 5 días. Haciendo más cálculos, Cochran observó que, aunque lograra gastar en promedio solo 30 segundos por mensaje, la cifra seguía siendo alta, una hora y media al día dedicada a pasar información de un lado a otro, como si fuera un router humano. Parecía demasiado tiempo dedicado a una actividad que no era un componente fundamental de sus labores. Como relata Cochran en su blog de la Harvard Business Review, donde escribió acerca del experimento, estas sencillas estadísticas lo llevaron a pensar en el resto de la compañía. ¿Cuánto tiempo gastaban los empleados de Atlantic Media pasando información en lugar de concentrarse en las tareas especializadas para las que habían sido contratados? Dispuesto a obtener la respuesta a esta pregunta, Cochran reunió estadísticas de toda la compañía sobre los correos electrónicos que se enviaban al día y el promedio de palabras que contenía cada uno. Luego, combinó estos números con el promedio de velocidad de escritura, lectura y salario de los empleados. El resultado descubrió que la porción de los sueldos que paga Atlantic Media para que sus empleados procesen correos electrónicos es de más de un millón de dólares al año, cada mensaje enviado o recibido le costaba a la compañía un promedio de 95 centavos de costos laborales. Ese método de comunicación, gratis y desprovisto de fricciones, resumía Cochran, tenía un costo equivalente al de un pequeño avión ejecutivo Learjet 12. El experimento de Cochran arrojó un interesante resultado acerca del costo literal de un comportamiento aparentemente inofensivo. Sin embargo, la verdadera importancia de esta historia radica en el experimento mismo y, en particular, en su complejidad. Al final de cuentas, resulta bastante difícil responder una pregunta tan sencilla como, ¿cuál es el impacto de los actuales hábitos relacionados con los correos electrónicos sobre los resultados financieros de la compañía? Cochran tuvo que adelantar una investigación en toda la empresa y reunir estadísticas a partir de su infraestructura informática. También tuvo que recabar información sobre los salarios y la velocidad de lectura y de escritura para luego procesar todo mediante un modelo estadístico que arrojó un resultado final. Aún así, el resultado es intercambiable y no permite distinguir cuánto valor se produjo gracias a este uso frecuente y costoso del correo electrónico para compensar parte de su costo. Este ejemplo puede generalizarse a la mayoría de los comportamientos que potencialmente entorpecen o favorecen trabajar a fondo. Aunque aceptamos en abstracto que la distracción tiene costos y que la profundidad tiene valor, estos impactos, como lo determinó Tom Cochran, son difíciles de medir. No se trata de un rasgo particular de los hábitos relacionados con la distracción y la profundidad. En términos generales, a medida que el trabajo del conocimiento plantea unas exigencias más complejas a los trabajadores, se vuelve más difícil medir el valor de los esfuerzos de un individuo específico. El economista francés Thomas Piketty se refirió explícitamente a este punto en su estudio acerca del crecimiento extremo de los salarios de los ejecutivos. El supuesto sobre el que se basa su razonamiento es que es objetivamente difícil medir las contribuciones de cada individuo a los resultados de la compañía, 13. Dado que no se cuenta con mediciones de este tipo, se producen situaciones irracionales, tales como los salarios exagerados de los ejecutivos respecto a su productividad marginal. Aunque algunos detalles de la teoría de Piketty son controversiales, se considera, para citar a uno de sus críticos, como, incuestionablemente cierto, el supuesto de base según el cual cada vez es más difícil medir las contribuciones de los individuos, 14. Por esta razón, no cabe esperar que se detecten fácilmente los impactos sobre los resultados financieros de esos comportamientos perjudiciales para la profundidad. Como descubrió Tom Cochran, esas mediciones se ubican en una región opaca resistente a cualquier cálculo. Es una región que yo llamo el agujero negro de las mediciones. Obviamente, el hecho de que sea difícil llevar a cabo mediciones sobre el trabajo a fondo no implica automáticamente que los negocios no vayan a adoptar ese tipo de trabajo. Disponemos de muchos ejemplos de acciones cuyo impacto sobre los resultados financieros es difícil de medir pero que, aún así, prosperan en nuestra cultura empresarial. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, las tres tendencias que señalamos en el inicio de este capítulo, o los salarios exagerados de los ejecutivos que llaman la atención de Thomas Piketty. Sin embargo, dada la ausencia de mediciones claras que lo sustenten, cualquier comportamiento en el ámbito de los negocios está a merced de fuerzas inestables y caprichos cambiantes, y, en medio de esta confusión, al trabajo a fondo no le ha ido muy bien. La realidad de este agujero negro de las mediciones es el trasfondo de los argumentos que veremos a continuación en este capítulo. En las próximas secciones describo diversas actitudes mentales y sesgos que han alejado a las empresas del trabajo a fondo y las han llevado hacia alternativas más distraitoras. Ninguno de esos comportamientos sobreviviría mucho tiempo si hubiera claridad respecto a la manera como estos impactan negativamente los resultados financieros, pero el agujero negro de las mediciones impide que haya claridad y propicia ese cambio hacia la distracción que cada vez vemos más en el mundo profesional. El principio de la menor resistencia A la hora de hablar de comportamientos distractors en lugar de trabajo, hay que decir que un lugar dominante lo ocupa la cultura de la conectividad, en la cual se espera que las personas lean y respondan rápidamente los correos electrónicos y medios de comunicación similares. En su investigación sobre este tema, la profesora Leslie Perlow, de la Escuela de Negocios de Harvard, descubrió que los profesionales que fueron objeto de sus observaciones pasan entre 20 y 25 horas a la semana por fuera de la oficina, revisando el correo electrónico, pues creen que es importante responder los mensajes, internos o externos, en un plazo no superior a una hora después de su llegada. Quizás usted afirme, como lo hacen muchos, que este comportamiento es necesario en muchos negocios en los que el ritmo es acelerado. Sin embargo, aquí viene lo interesante, Perlow puso a prueba esta aseveración. Para ello, convenció a los ejecutivos del Boston Consulting Group, una firma de consultoría donde la presión es grande e impera la cultura de la conectividad, de que le dejaran observar los hábitos de trabajo de uno de sus equipos. La investigadora quería poner a prueba una pregunta sencilla, ¿es realmente útil para su trabajo mantenerse conectado de manera permanente? Para eso, adoptó una medida extrema, les pidió a los miembros del equipo que se desconectaran del todo durante un día a la semana, que se abstuvieran de toda conectividad dentro o fuera de la compañía. En un comienzo, el equipo se mostró reacio al experimento, relata Perlow en relación con una de las pruebas. El socio que estaba a cargo del proyecto, quien se había mostrado entusiasta con la idea, se puso nervioso al pensar en tener que decirles a sus clientes que los miembros de su equipo estarían desconectados un día a la semana. Los consultores estaban igualmente nerviosos y les preocupaba poner en peligro su carrera. Sin embargo, el equipo no perdió a sus clientes, ni sus miembros perdieron su trabajo. Por el contrario, los consultores disfrutaron más de él, desarrollaron una mejor comunicación entre ellos y encontraron ocasiones para el aprendizaje, como era previsible, dada la conexión entre la profundidad y el desarrollo de las destrezas que mencionábamos en el capítulo anterior. Quizá lo más importante de todo es que lograron ofrecerles a los clientes un mejor producto, 15. A partir de esta constatación podemos lanzar una pregunta, ¿por qué tantas compañías hacen lo mismo que el Boston Consulting Group, es decir, promueven una cultura de la conectividad, aunque es probable que esta, como descubrió la profesora Perlow en su estudio, sea perjudicial para el bienestar de sus empleados y para la productividad, además de que tal vez no contribuya a mejorar los resultados financieros? Creo que la respuesta puede encontrarse en la siguiente realidad laboral. El principio de la menor resistencia. En un entorno empresarial, donde no hay una clara retroalimentación respecto al impacto que diversos comportamientos tienen sobre los resultados financieros, siempre tendemos a tener aquellos que resultan más fáciles en el momento. Para volver a nuestra pregunta de por qué persisten las culturas de la conectividad, la respuesta, según el principio que acabamos de enunciar, es que así es más fácil. Dos razones explican la veracidad de esta aseveración. La primera tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades. Si usted trabaja en un entorno laboral donde puede obtener una respuesta a una pregunta o puede obtener determinada información en el momento mismo en el que surge la necesidad, su vida se hace más fácil, por lo menos en ese instante. Si usted no pudiera contar con un tiempo de respuesta tan breve, tendría que planificar su trabajo de otra manera, ser más organizado y prepararse para poner de lado ciertas actividades y dedicar su atención a otro asunto, mientras le llega la respuesta que busca. Todo esto haría más difícil su vida laboral cotidiana, aunque produzca más satisfacción y un mejor resultado en el largo plazo. El auge de la mensajería instantánea a nivel profesional, tal como lo mencionábamos en este capítulo, es una muestra de esta mentalidad llevada al extremo. Si su día laboral se hace más fácil al recibir, en un plazo de una hora, una respuesta por correo electrónico, entonces recibir una respuesta en cuestión de minutos a través de la mensajería instantánea aumenta la ganancia en una magnitud considerable. La segunda razón por la que una cultura de la conectividad le facilita la vida es porque crea un entorno donde se vuelve aceptable vivir todo el día en función de la bandeja de entrada de su correo, usted responde con celeridad el último mensaje, mientras que los que están detrás se van acumulando, al mismo tiempo que se siente complacido por su productividad. Más adelante volveremos a este punto. Si usted tuviera que pasar las actividades relacionadas con el correo electrónico a la periferia de su día laboral, tendría que redefinir sus prioridades para determinar en qué debe trabajar y por cuánto tiempo. Este tipo de planificación es difícil. Pensemos, por ejemplo, en la metodología de gestión de actividades que propone David Alien en su libro Getting Things Done, un reconocido sistema que contribuye a manejar de manera inteligente las diversas e igualmente importantes obligaciones. Laborales, 16. Este sistema propone un diagrama de flujo de 15 elementos para tomar una decisión sobre lo que debemos hacer enseguida, 17. Por supuesto que lo más fácil es simplemente contestar a la última cadena de correos electrónicos que hemos recibido. Hago particular referencia a la conectividad permanente como estudio de caso en la presente discusión, pero este es sólo uno de los ejemplos de comportamiento en el ámbito empresarial que son contrarios a la profundidad y pueden reducir el valor de los resultados financieros de la compañía, pero que prosperan porque, a falta de mediciones, la mayoría de gente termina haciendo lo que le resulta más fácil. Otro ejemplo es la práctica común de convocar regularmente reuniones para proyectos. Estas reuniones tienden a acumularse y a fragmentar el tiempo de trabajo, al punto de que se vuelve imposible concentrarse de manera sostenida durante el día. ¿Por qué subsisten? Porque es lo más fácil. Para muchas personas, estas reuniones periódicas se convierten en una forma simple, pero burda, de organización personal. En lugar de manejar su tiempo y sus obligaciones de manera autónoma, la persona emprende las acciones relacionadas con determinado proyecto cada vez que se aproxima la reunión semanal y, por lo general, lo que presenta es un simulacro de progreso. También existe la práctica molesta y muy común de reenviar un correo a uno o más colegas, titulado con la pregunta abierta, ideas al respecto. Al remitente le toma unos cuantos segundos escribir este correo, pero se requieren muchos minutos e, incluso, en algunos casos varias horas y mucha concentración para producir una respuesta coherente. Si el remitente se tomara la molestia de elaborar más el mensaje, se reduciría en una fracción significativa el tiempo que gastan todos los participantes. ¿Por qué, entonces, son tan comunes esos correos electrónicos que consumen tiempo y que se podrían evitar tan fácilmente? Desde la perspectiva del remitente, son más fáciles. Es una manera de evacuar un asunto de su bandeja de entrada, por lo menos temporalmente, con una mínima inversión de tiempo. El principio de la menor resistencia, que no es sometido a un análisis detallado por causa del agujero negro de las mediciones, estimula las culturas laborales que nos evitan la incomodidad a corto plazo de la concentración y la planificación, a expensas de una satisfacción a largo plazo y de la producción real de valor. Así, este principio nos lleva hacia un trabajo superficial, en una economía que, paradójicamente, cada vez premia más la profundidad. No se trata, sin embargo, de la única tendencia que saca partido del agujero negro de las mediciones para reducir la profundidad. También debemos tomar en consideración la exigencia siempre presente y siempre irritante de la productividad, tema que analizaremos a continuación. El estado de ocupación como sustituto de la productividad. Existen muchas dificultades relacionadas con ser profesor en una universidad orientada a la investigación. Sin embargo, una de las ventajas de esa profesión es la claridad. Para saber si usted lo está haciendo bien o mal, como investigador académico, basta responder a la pregunta, ¿está publicando artículos importantes? La respuesta a esta pregunta se puede cuantificar con un simple número, como el índice H, una fórmula, cuyo nombre proviene de su creador, Jorge Hirsch. La fórmula mide el impacto del investigador en su respectivo campo a través de la cantidad de publicaciones y las veces que éstas han sido citadas. En la ciencia informática, por ejemplo, un índice H por encima de 40 es difícil de alcanzar y, una vez se llega a él, se considera que el profesor tiene un muy buen nivel de carrera a largo plazo. Por otra parte, si su índice H solo tiene un dígito, lo más probable es que usted se vea en apuros cuando la universidad considere su caso en relación con la permanencia. El Google Schaller, una herramienta que los académicos usan con frecuencia para encontrar artículos investigativos, calcula automáticamente su índice H, de tal manera que usted puede determinar, varias veces en una semana, cuál es su situación. Por si le interesa saberlo, en el momento de escribir este capítulo, mi índice era de 21. 18. Esta claridad simplifica las decisiones acerca de los hábitos que el profesor debe adoptar o abandonar. Veamos la explicación que el fallecido ganador del premio Nobel, el físico Richard Feynman, dio durante una entrevista sobre una de sus estrategias de productividad menos ortodoxas. Para hacer un trabajo de gran calidad en física, es necesario disponer de enormes cantidades de tiempo, se necesita mucha concentración. Por eso inventé un mito acerca de mí mismo, que soy irresponsable. Soy activamente irresponsable. A todo el mundo le digo que no hago nada. Si alguien me pide que participe en un comité de admisiones, yo le digo que no, y agrego, es que soy irresponsable. 19. Feniman evitaba los trabajos administrativos a toda costa, pues sabía que estos reducirían su capacidad para hacer lo que más le interesaba de su vida profesional, hacer un trabajo de gran calidad en física. Podemos suponer que Feniman era malo para responder correos electrónicos y quizás se habría cambiado de universidad si alguien lo hubiera puesto a trabajar en una oficina abierta y le exigiera ser activo en Twitter. Tener claridad sobre lo importante equivale a tener claridad sobre lo que no es importante. Menciono el ejemplo de los profesores porque pertenecen a un sector un poco fuera de lo común dentro de los trabajadores del conocimiento. En efecto, en términos generales, en otras áreas no hay la misma transparencia que en la academia respecto a los niveles de excelencia del desempeño de los trabajadores del conocimiento. Acerca de esta falta de claridad, el crítico social Matthew Crawford dice, los gerentes viven en un paisaje psíquico, desconcertante, sometidos a la ansiedad por causa de los vagos imperativos ante los cuales deben responder, 20. Aunque Crawford se refería específicamente a los padecimientos del gerente medio en el ámbito del trabajo del conocimiento, el paisaje psíquico desconcertante, que menciona, se aplica a muchos cargos en este sector. Como relata en su libro del 2009, Shop Class a Soulcraft, que es una oda a los oficios tradicionales. Crawford se retiró de su trabajo como director de un think tank en Washington DC y abrió un taller de reparación de motocicletas, precisamente para huir de ese desconcierto. La sensación de recibir una máquina dañada, manipularla de diversas formas y finalmente gozar de la evidencia tangible del éxito, pues la motocicleta sale del taller en perfecto estado de funcionamiento, le proporciona un sentido concreto de logro. En la época en que se pasaba los días girando en torno a informes y estrategias de comunicación, difícilmente podía obtener un sentido de logro similar. Una realidad parecida crea problemas para muchos trabajadores del conocimiento. Quieren demostrar que son miembros productivos de un equipo y que ganan en la medida en que trabajan, pero no tienen una claridad suficiente respecto a la meta. No cuentan con un parámetro como el índice H o un número determinado de motocicletas reparadas que sirvan como evidencia de su valor. Para superar esta carencia, muchos están volviendo sus ojos a una época en que la productividad era más universalmente observable, la era, industrial. Para comprender esta afirmación, recordemos que tras el surgimiento de las cadenas de montaje apareció el movimiento de la eficiencia, fundado por Frederick Taylor, famoso por monitorear, cronómetro en mano, la eficiencia de los movimientos de los trabajadores, con el fin de encontrar maneras de aumentar la velocidad de sus labores. En la era Taylor, no había ambigüedades respecto a la productividad, se reducía a la cantidad de artilugios producidos por unidad de tiempo. Al parecer, en el paisaje empresarial de hoy en día, muchos trabajadores del conocimiento, despojados de otras ideas, están volviendo a esta antigua definición de la productividad en su esfuerzo por afianzar su valor en el paisaje desconcertante de su vida profesional. David Alien, por ejemplo, usa la expresión específica, maniobrar artilugios, para describir un flujo de trabajo productivo, 21. Los trabajadores del conocimiento, según mis observaciones, tienden a estar en un estado de ocupación cada vez más visible porque carecen de una mejor forma de demostrar su valor. Podemos darle un nombre a esta tendencia. El estado de ocupación como sustituto de la productividad, a falta de indicadores claros respecto a lo que significa ser productivo y valioso en un empleo, muchos trabajadores del conocimiento acuden a un indicador industrial de la productividad, hacer muchas cosas, de una manera visible. Esta mentalidad es otra explicación para la popularidad de muchos comportamientos que destruyen la profundidad. Si usted envía y responde correos electrónicos a todas horas, si programa reuniones y asiste a ellas constantemente, si envía sus contribuciones en sistemas de mensajería instantánea como Hall pocos segundos después de que alguien plantea una nueva pregunta, o si se pasea por todo el espacio de la oficina abierta lanzando ideas a todas las personas con las que se encuentra, esos comportamientos darán la apariencia pública de que usted está ocupado. Si usted usa ese estado de ocupación como sustituto de la productividad, esos comportamientos le parecerán cruciales para convencerse a sí mismo y a los demás de que está haciendo bien su trabajo. Esta mentalidad no es necesariamente irracional. Para algunas personas, este comportamiento es realmente crucial para su trabajo. En el 2013, por ejemplo, la nueva directora ejecutiva de Yahoo, Marisa Mayer, les prohibió a los empleados trabajar desde la casa. Tomó esta decisión tras revisar los registros del servidor de la red privada que usan los empleados de Yahoo para conectarse desde un lugar remoto a los servidores de la compañía. Mayer estaba molesta porque los empleados que trabajaban desde la casa no se conectaban un número suficiente de veces a lo largo del día. En cierto sentido, estaba castigando a sus empleados por no pasar más tiempo revisando su correo electrónico, una de las razones principales por las que los usuarios se conectan a los servidores. Si no están visiblemente ocupados, señaló, asumo que no son productivos, 22. Visto de manera objetiva, sin embargo, este concepto es anacrónico. El trabajo del conocimiento no es una cadena de montaje, y extraer valor a partir de la información es una actividad que, muchas veces, es entorpecida por el estado de ocupación en lugar de ser favorecida por él mismo. Recordemos el caso de Adam Grant, el académico del capítulo anterior, que se convirtió en el catedrático titular más joven de Wharton gracias a su estrategia de apartarse del mundo exterior para concentrarse en la escritura. Este comportamiento es lo opuesto de estar públicamente ocupado. Si Grant trabajara en Yahoo, con seguridad Marisa Mayer lo habría despedido. Sin embargo, esta estrategia para la profundidad produjo una inmensa cantidad de valor. Por supuesto que podríamos eliminar esta tendencia anacrónica relacionada con el estado de ocupación si pudiéramos demostrar su impacto negativo en los resultados financieros, pero el agujero negro de las mediciones entra en escena e imposibilita esa claridad. Esta poderosa mezcla de ambigüedad laboral y ausencia de mediciones sobre la eficacia de diferentes comportamientos favorece la propagación, en el desconcertante paisaje psíquico de nuestro trabajo cotidiano, de comportamientos que podrían parecer ridículos si se les mira objetivamente. No obstante, como veremos a continuación, incluso las personas que tienen una noción clara de lo que significa triunfar en su área específica de trabajo del conocimiento pueden estar alejadas de la profundidad. Lo único que se necesita es una ideología lo suficientemente seductora para convencer a la persona de desestimar el sentido común. El culto a Internet Veamos el caso de Elise Rubin, corresponsal jefe de The New York Times en París. Anteriormente se desempeñaba como jefe de corresponsales en Kabul, Afganistán, donde trabajaba como reportera desde el frente, en la reconstrucción de la posguerra. Por la época en que me encontraba redactando este capítulo, Rubin estaba publicando una serie de artículos contundentes sobre la complicidad del gobierno francés en el genocidio de Ruanda, 23. En otras palabras, Rubin es una periodista seria, muy buena en su oficio. Adicionalmente, quizás obedeciendo a las presiones de sus empleadores, también trina por Twitter. En el perfil de Twitter de Rubin se ve una permanente y en cierto sentido inconexa cadena de mensajes, uno cada dos o cuatro días, como si Rubin recibiera de los responsables del departamento de redes sociales del Times una nota en que le recuerdan alimentar su cuenta de Twitter para complacer a sus seguidores. Con escasas excepciones, los trinos de Rubin simplemente mencionan algún artículo que ha leído últimamente y que le ha gustado. Rubin es una reportera, no una personalidad de los medios. El valor que ella le aporta a su periódico es su capacidad para cultivar fuentes importantes, para desmenuzar los hechos y para escribir artículos que calen en el lector. Periodistas como Elise Rubin son los que hacen que el Times tenga la reputación que tiene, y esta es la base del éxito comercial del periódico en una época de cliqueo, adictivo y omnipresente. Siendo así, ¿por qué obligan a Elise Rubin a interrumpir a rato su trabajo necesariamente profundo? Con él. Fin de generar un contenido superficial para un servicio ofrecido por una compañía de medios que no tiene nada que ver con la suya y cuya sede principal está en Silicon Valley. 24. Quizá la pregunta más importante sea, ¿por qué este comportamiento le parece normal a la mayoría de la gente? Si logramos responder estos interrogantes, podremos comprender mejor la última tendencia que quiero examinar en relación con la pregunta de por qué trabajar a fondo se ha vuelto tan paradójicamente escaso. Podemos encontrar el fundamento a una respuesta a esta pregunta en una advertencia hecha por el fallecido teórico de la comunicación y profesor de la Universidad de Nueva York, Neil Postman. A comienzos de los años 90, cuando comenzaba a tomar vuelo la revolución de los computadores personales, Postman sostenía que nuestra sociedad sostenía una inquietante relación con la tecnología. Según él, ya no reflexionábamos sobre el equilibrio entre riesgos y ganancias ni entre nuevas eficiencias y nuevos problemas en torno a las nuevas tecnologías. En lugar de eso, comenzamos a suponer que todo lo relacionado con la alta tecnología estaba bien. Punto final. A esta cultura le dio Postman el nombre de Tecnópolis, 25, y no tuvo pelos en la lengua para ponernos en guardia respecto a ella. Tecnópolis elimina las alternativas para otra cosa que no sea ella misma, a través de la estrategia que Aldous Hussley señala en Un mundo feliz, afirma en su libro de 1993 sobre este tema. No las vuelve ilegales. No las vuelve inmorales. Ni siquiera las vuelve impopulares. Pero si las hace invisibles y, por lo tanto, irrelevantes, 26. Postman murió en el 2003, pero lo más probable es que, de estar vivo hoy en día, expresaría su asombro al ver la velocidad con que sus temores de los años 90 se cristalizaron, en una avalancha provocada por el ascenso repentino e imprevisible de Internet. Por fortuna, Postman tiene un heredero intelectual que mantiene vigente esta discusión en la era de Internet, el crítico, social Jevgeny Mourou-Soft. En un libro del 2013, titulado To sabe everything, click here, Mourou-Soft se propone descorrer el velo que cubre nuestra obsesión tecnopólica con «la Internet», él lo escribe así, entre comillas, para poner énfasis en su función como ideología, y dice, esta propensión a considerar «la Internet como una fuente de sabiduría y de asesoría en materia de políticas es lo que la transforma y la lleva a dejar de ser un simple conjunto de cables sin interés para convertirse en una seductora y». Fascinante ideología, quizá la uberideología contemporánea, 27. Según la crítica de Mourou-Soft, hemos convertido «la Internet en sinónimo del futuro revolucionario de los negocios y el gobierno». Hacer que su empresa esté a tono con «la Internet» equivale a ir con los tiempos e ignorar estas tendencias es como seguir produciendo herraduras en la era del automóvil. Ya no vemos las herramientas de Internet como productos lanzados por compañías que buscan el lucro, financiadas por inversionistas que esperan obtener ganancias y administradas por jóvenes de veintitantos años que muchas veces improvisan. Por el contrario, nos precipitamos a poner en un pedestal esos adminículos digitales como estandartes del progreso y precursores de un nuevo mundo, me atrevo a decir, feliz. Este Internet-centrismo, para usar otro de los términos de Mourou-Soft, es la cara visible de la tecnópolis de hoy en día. Es importante que reconozcamos esta realidad, porque explica la pregunta con la que abrimos esta sección. The New York Times tiene un departamento de redes sociales y presiona a sus periodistas, como Elise Rubin, para que adopten un comportamiento «distractor», porque en la tecnópolis y en la era centrada en Internet estas cosas. No se discuten. La alternativa, o sea, no hacer de Internet el centro de todo es, como diría Postman, invisible y, por lo tanto, irrelevante. Esta invisibilidad explica el alboroto que mencionaba más atrás, a propósito de las declaraciones de Jonathan Franzen respecto a que los novelistas no deberían trinar por Twitter. La gente se encolerizó no porque sea versada en estrategias de mercadeo editorial y esté en desacuerdo con la conclusión de Franzen, sino porque le sorprendió que una persona seria hubiera sugerido la irrelevancia de las redes sociales. En una tecnópolis centrada en Internet, una afirmación de este carice es el equivalente de quemar una bandera, es decir, una profanación y no un debate. Quizás el alcance prácticamente universal de esta mentalidad quede bien retratado en una experiencia que tuve hace poco en mi trayecto hacia el campus de Georgetown, donde trabajo. Estaba esperando que cambiara el semáforo para cruzar Connecticut Avenue y tenía delante de mí un camión de una compañía de transporte de alimentos refrigerados. Este tipo de transporte es un negocio complejo y competitivo que requiere destrezas tanto para manejar los sindicatos como para programar las rutas. Es la última industria a la antigua usanza y, en muchos sentidos, lo opuesto a las nuevas compañías de tecnologías orientadas al consumidor, que reciben tanta atención en la actualidad. Lo que más me llamó la atención mientras esperaba detrás de ese camión, sin embargo, no fue la complejidad ni la envergadura de esa compañía, sino una publicidad gráfica que habían pegado en el vehículo, cuyo costo quizá fue muy alto, y en el de toda la flota de camiones de la compañía, que decía, danos, me gusta, por Facebook. El trabajar a fondo se encuentra en gran desventaja en la tecnópolis porque se basa en valores como la calidad, la destreza y la pericia, que son a todas luces anticuados y no tecnológicos. Peor aún, para fomentar el trabajo a fondo muchas veces se requiere rechazar muchas de esas cosas que son nuevas y de alta tecnología. Trabajar a fondo queda relegado frente a comportamientos más distractors de alta tecnología, tales como el uso profesional de las redes sociales, no porque el primero sea empíricamente inferior a este último. De hecho, si tuviéramos mediciones sólidas que dieran cuenta del impacto de estos comportamientos en los resultados financieros de la empresa, es muy probable que nuestra tecnópolis se desmoronara. Sin embargo, el agujero negro de las mediciones impide que tengamos esta claridad y nos lleva, por el contrario, a erigir todo aquello que esté relacionado con Internet en una uberideología, como temía Mouros O. En dicha cultura, no es de sorprender que trabajar a fondo luche por competir contra el dulce sonzonete de los trinos, los me gusta, las fotos etiquetadas, los muros, las entradas de blog y los demás comportamientos que nos han enseñado a considerar como necesarios, por la sencilla razón de que existen. Malo para los negocios, bueno para usted. Trabajar a fondo debe ser una prioridad en el clima empresarial de hoy en día. He resumido algunas de las explicaciones que aclaran esta paradoja. Entre ellas encontramos las siguientes realidades, trabajar a fondo es difícil y el trabajo superficial es fácil, dada la ausencia de metas claras para su trabajo, la apariencia de estar visiblemente ocupado que se da en el trabajo superficial se vuelve aceptable, nuestra cultura ha adoptado la creencia de que cualquier comportamiento relacionado con la Internet es bueno, independientemente del impacto que tenga sobre nuestra capacidad para producir cosas valiosas. Todas estas tendencias se han afianzado gracias a la dificultad de hacer una medición directa del valor de la profundidad o del costo que acarrea ignorarla. Si usted cree en el valor de la profundidad, esta realidad anuncia malas noticias para los negocios en general. Estos se verán abocados a perder la posibilidad de obtener grandes ganancias en su producción de valor. Sin embargo, para usted como individuo, hay buenas noticias en el panorama. La miopía de sus colegas y de sus empleadores le permitirá obtener grandes ventajas personales. Suponiendo que se mantengan las tendencias que hemos señalado, la profundidad se hará cada vez más escasa y, por lo tanto, cada vez más valiosa. Ya establecimos que no hay nada intrínsecamente defectuoso en trabajar a fondo y que no hay nada fundamentalmente necesario en los comportamientos distractors que desplazan al trabajo a profundidad. Con este punto de partida, usted puede continuar avanzando confiadamente hacia la meta final de este libro, desarrollar sistemáticamente sus capacidades personales para asumir la profundidad y, de esta forma, obtener grandes beneficios. Página 57. Capítulo 3. Trabajar a fondo tiene sentido. Y. C. Ferrer se dedica a la herrería. Es especialista en prácticas antiguas y medievales de metalurgia, a las que se ha consagrado meticulosamente en su taller, Door County 4G Works. Hago todo mi trabajo a mano y uso herramientas que multiplican mi fuerza, sin limitar mi creatividad o mi interacción con el material, explica. Este es el fundamento intelectual de su arte. Un resultado que me puede tomar 100 golpes a mano, se puede alcanzar de un solo golpe con una máquina estampadora. Esta es la antítesis de lo que yo me propongo y, por eso, en todas mis obras se ve la evidencia del uso de ambas manos, uno. Gracias a un documental del 2012, transmitido por el Public Broadcasting System, PBS, nos pudimos adentrar en el mundo de Ferrer. Trabaja en el espacio de lo que en otro tiempo fuera un granero, en una granja de Wisconsin, no muy lejos de la hermosa Sturgeon Bay, en el lago Michigan. Ferrer muchas veces deja la puerta del granero abierta, sospecho que para. Ventilar el espacio y evacuar el calor producido por la fragua su labor tiene, como telón de fondo los campos agrícolas que se extienden hacia el horizonte. El escenario es idílico aunque el trabajo puede parecer, a primera vista, tosco. En el documental, vemos a Ferrer tratando de recrear una espada de la era vikinga. Usa una técnica de 1500 años de antigüedad para fundir acero de crisol, una forma inhabitualmente pura, para la época, del metal. El resultado es un lingote no mucho mayor en volumen que tres o cuatro teléfonos celulares apilados. Este denso lingote se convierte después en la hoja de una espada larga y afilada. Esta parte, el impacto inicial, es terrible, dice Ferrer mirando a la cámara, al tiempo que pone a calentar metódicamente el lingote, lo golpea con un martillo, le da la vuelta, lo golpea y lo vuelve a poner en las llamas para comenzar una vez más. El narrador del documental explica que se necesitan ocho horas de martilleo para terminar de darle la forma deseada al metal. Observando a Ferrer trabajar, le cambia a uno la perspectiva sobre el sentido de su trabajo. Es claro que no está golpeando el metal con la monotonía del minero que ataca con una pica las paredes de una mina de carbón. Cada golpe es fuerte y, sin embargo, minuciosamente controlado. Ferrer mira de cerca el metal, con sus delicadas gafas de intelectual, que parecen fuera de lugar en esa fisonomía de barba tupida y hombros anchos, y le da la vuelta, un poco nada más, en cada impacto. Hay que ser muy suave para no quebrarlo, explica. Después de algunos martillazos más, añade, hay que darle con suavidad, lentamente empieza a ceder y uno empieza a disfrutarlo, dos. En un momento dado, a mitad de camino en el proceso de la forja, cuando Ferrer ha terminado de darle al metal la forma deseada con el martillo, comienza a rotar cuidadosamente el metal en una canal estrecha llena de carbón vegetal ardiendo. Mira la espada y dice, ya está lista. La levanta, roja por el calor, sostiene a cierta distancia de su cuerpo y se acerca con paso rápido a un tubo lleno de aceite. Allí hunde la hoja de metal para enfriarla. Al cabo de un momento, aliviado al ver que la hoja no se quebró en pedazos, cosa que suele ocurrir en esta etapa, Ferrer la saca del aceite. El calor residual del metal enciende el combustible y envuelve la espada en llamas. Ferrer levanta la espada ardiente sobre su cabeza, con un solo y fuerte brazo, la mira un instante y apaga el fuego. Durante esta breve pausa, las llamas iluminan su cara, en la que se lee una complacencia palpable. Hacerlo bien es la cosa más complicada que se hacer, explica Ferrer. Y ese es el reto que me mueve. No necesito las espadas, pero tengo que hacerlas, tres. Rick Ferrer es un maestro artesano cuyo trabajo le exige pasar la mayor parte del día en un estado de profundidad, la menor distracción puede arruinar varias horas de esfuerzo. También es una persona que encuentra mucho sentido en su profesión. Esta conexión entre trabajar a fondo y una buena vida es conocida y ampliamente aceptada en el ámbito del trabajo artesanal. Las satisfacciones que se obtienen cuando nos manifestamos concretamente en el mundo a través de la habilidad manual son conocidas por su capacidad para serenar y aquietar al hombre, explica Matthew Crawford, 4. Y le creo. Sin embargo, cuando dirigimos nuestra atención hacia el trabajo del conocimiento, esa conexión se vuelve turbia. La claridad tiene allí mucho que ver. Los artesanos como Ferrer asumen retos profesionales que son sencillos, de definir, pero difíciles de ejecutar, este es un desequilibrio útil cuando estamos buscando una actividad que nos proporcione un sentido de la finalidad. En el trabajo del conocimiento esta claridad se convierte en ambigüedad. Puede ser difícil definir exactamente qué hace un trabajador del conocimiento en concreto y cómo difiere de cualquier otro. En nuestros peores días, da la sensación de que todo el conocimiento se resume en la misma y agotadora serie de correos electrónicos y presentaciones en PowerPoint, donde la única diferencia entre la carrera de un profesional y otro es el contenido de las diapositivas. Ferrer también identifica esta insipidez al escribir, El mundo de las superautopistas de la información me ha dejado más bien frío y desencantado, 5. Otro asunto que enturbia la conexión entre la profundidad y el sentido en el trabajo del conocimiento es la cacofonía de voces que buscan convencer a los trabajadores del conocimiento de pasar más tiempo en actividades superficiales. Tal como explicamos en el capítulo anterior, vivimos en una era en la que cualquier cosa que se relacione con Internet se considera, automáticamente, innovadora y necesaria. Se aplauden los comportamientos que destruyen la profundidad, tales como las respuestas inmediatas a los correos electrónicos y la presencia activa en las redes sociales, mientras que el hecho de evitar esas tendencias genera sospecha. Tal vez nadie vea con malos ojos que Rick Ferrer se abstenga de usar Facebook, pero si un trabajador del conocimiento toma la misma decisión, lo etiquetan como una persona excéntrica, lo sé por experiencia propia. El hecho de que la conexión entre la profundidad y el sentido sea menos clara en el ámbito del trabajo del conocimiento no significa que sea inexistente. La meta del presente capítulo es convencer al lector de que trabajar a fondo puede generar una satisfacción en una economía de la información similar a la que produce en una economía de oficios tradicionales. En las secciones que siguen presentaré tres argumentos en apoyo a esta afirmación. A grandes rasgos, siguen una trayectoria que va desde lo conceptualmente estrecho a lo conceptualmente ancho, comienzo con una perspectiva neurológica, paso al terreno psicológico y termino en lo filosófico. Me propongo demostrar que, sea cual sea el ángulo desde donde decidamos abordar el tema de la profundidad y el trabajo del conocimiento, es evidente que preferir la profundidad sobre la superficialidad nos permite sacar partido de las mismas sendas productoras de sentido que motivan a artesanos como Rick Ferrer. La tesis de este último capítulo de la primera parte es que una vida profunda no sólo es económicamente lucrativa, sino que es una vida bien vivida. Un argumento neurológico a favor de la profundidad. Winifred Gallagher, escritora de libros sobre ciencia, descubrió accidentalmente la conexión entre la atención y la felicidad a causa de un acontecimiento aterrador e inesperado, un diagnóstico de cáncer. No era sólo cáncer, aclara, sino una forma muy agresiva y relativamente avanzada de la enfermedad. Como recuerda Gallagher en Rapt, un libro publicado en el 2009, al salir del hospital después de recibir el diagnóstico tuvo una repentina y fuerte intuición, esta enfermedad quiere monopolizar mi atención pero yo, en la medida de lo posible, voy a concentrarme en mi vida. El tratamiento para el cáncer fue duro y agotador, pero una parte del cerebro de Gallagher sabía, gracias a su entrenamiento como escritora de no ficción, que su hábito de concentrar en lo bueno de la vida, películas, caminatas y martini a las 6, 30, era muy eficaz, 6. Su vida durante este periodo habría podido convertirse en un cenagal de temor y desesperanza, pero resultó ser agradable, en muchos momentos. Y cada por la curiosidad, Gallagher se propuso entender mejor el papel que desempeña la atención, es decir, en que decidimos concentrarnos y que decidimos pasar por alto a la hora de determinar nuestra calidad de vida. Tras cinco años de escribir textos de divulgación científica, estaba convencida de ser testigo de una, gran teoría unificada, sobre la mente. Como dedos que apuntan hacia la luna, otras disciplinas diversas, desde la antropología hasta la educación, la economía conductual y la orientación familiar, sugieren igualmente que el manejo diestro de la atención es la condición sine qua non de una buena vida y la clave para mejorar prácticamente cualquier aspecto de nuestra experiencia, 7. Este concepto da un vuelco a la manera como la mayoría de la gente piensa acerca de su experiencia subjetiva de la vida. Tendemos a poner demasiado énfasis en nuestras circunstancias, pues asumimos que aquello que nos ocurre, o deja de ocurrirnos, determina cómo nos sentimos. Desde esta perspectiva, los detalles pequeños sobre la manera como pasamos el día no son tan importantes, porque lo que importa son los resultados a gran escala, como obtener un ascenso o ir a vivir un apartamento mejor. Según Gallagher, varias décadas de investigaciones contradicen esa visión. Lo que ocurre es que el cerebro construye nuestra forma de ver el mundo sobre la base de las cosas a las que les prestamos atención. Si usted dirige toda su atención a un diagnóstico de cáncer, usted y su vida se vuelven infelices y sombríos, pero si, por el contrario, dirige su atención a un Martín y Vespertino, usted y su vida se vuelven más agradables, aunque las circunstancias en ambos casos son las mismas. Así lo resume Gallagher, quien es usted, que piensa, siente y hace, y que le gusta son producto de la sumatoria de aquello en lo que usted se concentra, 8. En DAP, Gallagher analiza la investigación donde se expone esta manera de comprender la mente. Cita, por ejemplo, a Barbara Fredricksen, psicóloga de la Universidad de Carolina del Norte, cuya investigación se especializa en la valoración cognitiva de las emociones. Después de un acontecimiento negativo en la vida, según muestra la investigación de Fredricksen, aquello sobre lo cual usted decide fijar su atención influye de manera importante en su actitud a partir de ese momento. Estas opciones sencillas funcionan como un botón de reiniciación, 9, para sus emociones. La autora da el ejemplo de una pareja que discute sobre la repartición inequitativa de las labores del hogar. En lugar de seguir centrando su atención en el egoísmo y la flojera de su pareja, usted puede fijarse en el hecho de que al menos se ha puesto sobre la mesa un asunto álgido, lo cual es un primer paso hacia la solución del problema y hacia el mejoramiento de su estado de ánimo, 10. Esta parece una exhortación simplona a que miremos las cosas por el lado amable, pero Fredricksen descubrió que un uso hábil de estos, puntales, emocionales puede generar resultados más positivos luego de un evento negativo, 11. Los científicos pueden observar este efecto en acción a nivel neurológico. Laura Karstensen, psicóloga de Stanford, para nombrar tan solo un caso, se valió de un escáner de resonancia magnética funcional para estudiar el comportamiento del cerebro de sujetos a los cuales se les presentaban imágenes positivas y negativas. La investigadora descubrió que, en el caso de la gente joven, la amígdala, un centro de las emociones, mostraba gran actividad con ambos tipos de imagen. Al analizar a los sujetos de la tercera edad, la amígdala se activaba solamente en el caso de las imágenes positivas. La hipótesis de Karstensen es que los adultos mayores habían entrenado la corteza prefrontal para inhibir la amígdala ante los estímulos negativos. Estas personas mayores no eran más felices porque sus circunstancias fueran mejores que las de los sujetos jóvenes, sino porque habían programado su cerebro para ignorar lo negativo y saborear lo positivo. Gracias a un manejo diestro de la atención, mejoraron su mundo sin cambiar nada en concreto de él, 12. Ahora podemos tomar distancia y usar la gran teoría unificada de Gallagher para comprender mejor el papel que tiene trabajar a fondo en el empeño de cultivar una buena vida. Esta teoría nos dice que nuestro mundo personal es producto de aquello a lo que prestamos atención. Desde esa perspectiva, pensemos por un momento en el tipo de mundo mental que se construye cuando le dedicamos el tiempo suficiente a ciertas tareas profundas. En el trabajo profundo hay un sentido inherente de la seriedad y la importancia, ya sea que usted se llame Rick Ferrer y se dedique a forjar espadas o que trabaje como programador de computadores y esté dedicado a optimizar un algoritmo. La teoría de Gallagher predice que, si usted pasa el tiempo suficiente en este estado, su mente percibirá que su mundo es rico en sentido y en importancia. No obstante, se obtiene un beneficio oculto pero igualmente importante al cultivar una atención profunda en el trabajo, esta concentración acapara. Nuestro sistema de la atención y le impide a esta tomar nota de las cosas más pequeñas y desagradables que de manera persistente e inevitable pueblan nuestra vida. El psicólogo Mijel Ixixen Mieli, a quien retomaremos en la siguiente sección, explícitamente identifica esta ventaja al hablar de cultivar una concentración tan intensa que no queda espacio para pensar en nada irrelevante ni para preocuparse por otros problemas. 13. Esta situación es particularmente pronunciada en el trabajo del conocimiento, donde la unipresencia de la conectividad genera un apetitoso bufé de distracciones, buena parte del cual, si se le da el suficiente vuelo, le robará sentido e importancia al mundo construido por su mente. Para darles un sustento concreto a estas afirmaciones, usaré mi propia experiencia como estudio de caso. Veamos, por ejemplo, los cinco últimos correos electrónicos que envié antes de comenzar a escribir el primer borrador de este capítulo. Escribo primero el título del correo y, enseguida, un resumen del contenido. Re, urgente que al Newport confirmación de registro de marca. Este mensaje era una respuesta a un fraude muy común en el cual una compañía trata de convencer a los dueños de sitios web para que registren su dominio en China. Me tenía muy molesto que me inundaran de correo basura, así es que perdí la paciencia y les respondí, en un ejercicio fútil. Por supuesto, diciéndoles que su fraude sería más convincente si escribieran sin errores la palabra website en sus correos. Re, SR. Este mensaje era una conversación con un miembro de mi familia sobre un artículo que leyó en The Wall Street Journal. Re, nota importante. Este correo era parte de una conversación sobre estrategias de inversión óptimas para la jubilación. Re, FWD, Study Hacks. Este correo, que lleva el título de mi blog, era parte de una conversación en la que yo buscaba coordinar una cita con una persona que iba a estar de paso en mi ciudad, una tarea complicada teniendo en cuenta el horario fragmentado del visitante. Re, por simple curiosidad. Este mensaje era parte de una conversación en la cual un colega y yo reaccionábamos a ciertos asuntos espinosos relacionados con las políticas en la oficina, de esas que son frecuentes y están llenas de clichés en los departamentos académicos. Este tipo de correos nos dan una idea de las preocupaciones superficiales que distraen nuestra atención en un entorno laboral del conocimiento. Algunos de los asuntos tratados en estos correos son benignos, como hablar sobre un artículo interesante, otros son vagamente estresantes, como la conversación sobre las estrategias de ahorro para la jubilación, un tipo de conversación en la que casi siempre se concluye que usted no está haciendo lo correcto, otros son frustrantes, como cuando uno trata de fijar una cita cuando las agendas de las personas están bastante copadas, y otros son directamente negativos, como las respuestas airadas a los estafadores o las conversaciones donde prima la preocupación por causa de las políticas de la oficina. Muchos trabajadores del conocimiento pasan buena parte del día laboral interactuando con otros en torno a estos asuntos superficiales. Aunque se necesite que estos trabajadores hagan tareas más profundas, el hábito de consultar con frecuencia la bandeja de entrada del correo hace que estos asuntos ocupen una parte principal de su atención. Gallagher nos enseña que esta es una manera insensata de pasar el día, pues la mente entenderá la vida laboral como un espacio dominado por el estrés, la irritación, la frustración y la trivialidad. En otras palabras, el mundo que representa su bandeja de entrada no es un lugar agradable para vivir. Incluso si sus colegas son amables y sus interacciones con ellos son siempre positivas y optimistas, al permitir que su atención se desvíe hacia el paisaje seductor de lo superficial, usted corre el riesgo de caer en otra de las trampas neurológicas identificadas por Gallagher, cinco años de análisis. Sobre la atención han servido para confirmar ciertas verdades caseras, cuenta Gallagher. Entre ellas encontramos la noción de que, una mente ociosa es el taller del diablo. Cuando usted pierde concentración, su mente tiende a fijarse en lo que no marcha bien en su vida y a pasar por alto lo que sí está bien, catorce. Desde una perspectiva neurológica, un día de trabajo que pasamos en función de lo superficial muy probablemente será un día agotador y perturbador, incluso si la mayoría de cosas superficiales que ocupan su atención parecen inofensivas o divertidas. Las implicaciones de estos descubrimientos son claras. En el trabajo, y muy particularmente en el trabajo del conocimiento, aumentar el tiempo que pasamos en estado de profundidad equivale a sacar partido de la maquinaria compleja del cerebro humano, de tal forma que, por diversas razones neurológicas, se maximiza el sentido y la satisfacción asociados a la vida, laboral. Después de llevar a cabo mi duro experimento, con el cáncer. Tengo un plan para vivir el resto de mi vida, concluye Gallagher en su libro. Escojo mis metas con cuidado, luego les dedico una total atención. En resumen, viviré una vida de concentración, porque es la mejor que existe, 15. Nos convendría mucho seguir su ejemplo. Un argumento psicológico a favor de la profundidad. Nuestro segundo argumento para explicar por qué la profundidad genera sentido fue formulado por uno de los psicólogos más conocidos del mundo, y hay que decir que tal vez su apellido sea el que más se escribe con errores en el mundo, Mijel y Zixenmieli. A comienzos de los años 80, Zixenmieli, trabajando con Reed Larsen, un joven colega de la Universidad de Chicago, inventó una nueva técnica para entender el impacto psicológico de los comportamientos cotidianos. En ese momento era difícil medir de manera precisa el impacto psicológico de diferentes actividades. Si se llevara a una persona a un laboratorio y se le pidiera que evoque cómo se sentía en un momento dado, muchas horas atrás, lo más probable es que no lo recuerde. Si, por el contrario, se le da un diario y se le pide registrar cómo se siente a todo lo largo del día, lo más probable es que no pueda llenarlo con diligencia, sería demasiado trabajo. La idea de Zixenmieli y de Larsen consistía en sacar partido de una nueva tecnología, para la época, de tal manera que pudieran hacerle la pregunta al sujeto en el momento preciso en que era relevante. A cada sujeto del experimento le dieron un beeper. Estos aparatos sonaban en intervalos escogidos al azar, en la actualidad, las aplicaciones de los teléfonos inteligentes cumplen una función similar. Cuando el beeper sonaba, los sujetos registraban lo que estaban haciendo en ese momento preciso y cómo se sentían. En algunos casos, se les daba un diario para que registraran esta información mientras que en otros casos se les daba un número de teléfono al que debían llamar para que un encuestador les hiciera unas preguntas. El beeper sonaba ocasionalmente pero era difícil ignorarlo, razón por la cual era muy probable que los sujetos hicieran todo el experimento. Como los sujetos registraban la respuesta sobre una actividad en el momento mismo en que la estaban desarrollando, las respuestas eran más precisas. Zixenmieli y Larsen le dieron a este sistema el nombre de Método de Muestreo de Experiencias MME-16. Gracias a él, se obtiene una perspectiva nunca antes, vista sobre la manera como nos sentimos en un momento concreto de nuestra vida cotidiana. Entre muchos aportes, el trabajo de Zixenmieli con el MME contribuyó a validar una teoría que venía desarrollando desde un decenio atrás. Por lo general, los mejores momentos ocurren cuando el cuerpo o la mente de una persona va al punto máximo de sus límites, en un esfuerzo voluntario por lograr algo difícil y que valga la pena, 17. Zixenmieli le da a dicho estado mental el nombre de estado de flujo, este psicólogo popularizó el término con la publicación, en 1990, del libro referenciado, Flow, en español fluir. Al mismo tiempo, este descubrimiento rebatió la sabiduría convencional. La mayoría de la gente suponía, y todavía hoy ocurre así, que la relajación es el camino a la felicidad. Queremos trabajar menos y pasar más tiempo en una hamaca. Sin embargo, los resultados de los experimentos de Zixenmieli con el MME demuestran que la gente se equivoca. Irónicamente, es más fácil disfrutar el trabajo que el tiempo libre, porque, como ocurre en las actividades donde hay estado de flujo, el trabajo implica metas, reglas y retos. Todo ello contribuye a que uno se involucre en el trabajo, se concentre en él y se deje llevar. El tiempo libre, en cambio, es desestructurado y se requiere un mayor esfuerzo para darle una forma que nos produzca satisfacción, 18. Al hacer mediciones empíricas, constatamos que las personas están más felices en el trabajo y menos felices cuando están relajadas. Como lo confirma el MME, cuantas más experiencias de estado de flujo ocurren en una semana dada, mayor es la satisfacción en la vida de un sujeto. Al parecer, los seres. Página 66. Humanos se sienten mejor cuando están inmersos en una actividad que representa un desafío. Por supuesto que hay un traslapo entre la teoría del flujo y las ideas de Gallagher que resaltábamos en la sección anterior. Ambas apuntan a la importancia de la profundidad por encima de la superficialidad, pero dan explicaciones diferentes sobre esta importancia. Gallagher afirma que el contenido de aquello en lo cual nos concentramos es crucial. Si prestamos una atención profunda a cosas importantes y, por ende, ignoramos cosas negativas superficiales, tendremos una experiencia más positiva e importante de nuestra vida laboral. La teoría del flujo de Xixenmieli, por el contrario, no se pronuncia respecto al contenido de nuestra atención. Aunque este psicólogo quizás estaría de acuerdo con la investigación citada por Gallagher, su teoría indica que la sensación de hacer algo de manera profunda es gratificante en sí misma. A nuestra mente le gusta el reto, independientemente del tema. La conexión entre trabajar a fondo y el estado de flujo es clara. El trabajo profundo es una actividad apropiada para generar un estado de flujo. Las frases que usa Xixenmieli para explicar la generación del estado de flujo incluyen nociones tales como estirar los límites de la mente, concentrarse y perderse en una actividad, todas las cuales se encuentran en trabajar a fondo. Como hemos visto, el estado de flujo genera felicidad. La combinación de estas dos ideas constituye un poderoso argumento psicológico a favor del trabajo profundo. Varias décadas de investigaciones derivadas de los experimentos originales de Xixenmieli relacionados con el MME confirman que el acto de hacer trabajo profundo ordena la conciencia de una manera que hace que la vida valga la pena. Xixenmieli incluso afirma que las compañías modernas deben dar cabida a esta realidad y sugiere que se deben rediseñar los trabajos de tal forma que se acerquen lo más posible a las actividades donde se genera estado. De flujo, 19. No obstante, siendo consciente de que un rediseño de este tipo sería difícil y perturbador, Xixenmieli explica que es incluso más importante que el individuo aprenda a buscar oportunidades para fluir. En último término, esta es la lección más destacada de nuestra breve incursión en el mundo de la psicología experimental. Crear nuestra propia vida laboral en torno a la experiencia del estado de flujo producida por trabajar a fondo es el camino para obtener una satisfacción profunda. Un argumento filosófico a favor de la profundidad. Nuestro argumento final a favor de la conexión entre la profundidad y el sentido exige que nos distanciemos de los mundos concretos de la neurociencia y la psicología y adoptemos una perspectiva filosófica. Para llevar a cabo esta reflexión, acudiré a dos académicos que conocen bien este tema, Hubert Raffes, quien fue profesor de filosofía en Berkeley durante más de 40 años, y Sean Dorrance Kelly, quien se desempeñaba como director del Departamento de Filosofía de Harvard en el momento en que yo escribí este libro. En el 2011, Raffes y Kelly publicaron un libro titulado Altitix Chaining, que explora la forma como las nociones de la sacralidad y el sentido han evolucionado a lo largo de la historia de la cultura humana. Los autores se proponen reconstruir esta historia porque les preocupa el punto al que hemos llegado en la época actual. El mundo era, en sus diversas formas, un mundo de cosas sagradas y brillantes, explican Raffes y Kelly al principio del libro. Ahora, las cosas brillantes parecen lejanas, 20. ¿Qué ocurrió entre ese momento y nuestros días? La respuesta corta es, según los autores, Descartes. A partir del escepticismo de Descartes surgió la creencia radical de que el individuo que buscaba la certeza era alguien que se adscribía a un dios o un rey del cual emana la verdad. Por supuesto que la ilustración que vino a continuación dio paso al concepto de los derechos humanos y liberó a muchos de la opresión. Sin embargo, como destacan Raffes y Kelly, a pesar de todas sus bondades en el ámbito político, en el campo metafísico esta forma de pensar dejó al mundo desprovisto del orden y la sacralidad esenciales para producir sentido. En el mundo posterior a la ilustración nos impusimos la tarea de identificar que tiene sentido y que carece de él, un ejercicio que puede parecer arbitrario e inducir un nihilismo insidioso. La aclamación metafísica del individuo autónomo que propició la ilustración no solo conduce a una vida aburrida, manifiestan con preocupación Raffes y Kelly, lleva de manera prácticamente inevitable a una vida casi invivible, 21. A primera vista, este problema puede parecer alejado la búsqueda relacionada con la satisfacción que se deriva de la profundidad, pero cuando miramos la solución de Raffes y Kelly, descubrimos nuevas perspectivas sobre las fuentes de sentido en las actividades profesionales. Esta conexión parece menos sorprendente cuando sabemos que la respuesta de ambos al nihilismo moderno se basa en el mismo asunto con el que abrimos este capítulo, la habilidad del artesano. Según sostienen Raffes y Kelly en la conclusión de su libro, el arte de los oficios tradicionales es la clave para reabrir un sentido de la sacralidad de una manera responsable. Para ilustrar esta afirmación, utilizan como ejemplo el relato de un artesano fabricante de ruedas de carruaje. Como cada pedazo de madera es diferente, tiene su propia personalidad, escriben después de un pasaje donde detallan el arte de la fabricación de estas ruedas. El carretero tiene una relación íntima con la madera con la que trabaja. Debe cultivar y cuidar sus virtudes sutiles, 22. El artesano, al apreciar las «virtudes sutiles» del medio con el que trabaja, tiene en sus manos un elemento crucial en el mundo posterior a la ilustración, una fuente de sentido que se sitúa por fuera del individuo. El carretero no decide arbitrariamente cuáles virtudes de la madera con la que trabaja son valiosas y cuáles no, este valor es inherente a la madera y a la labor que ésta debe llevar a cabo. Como explican Drafes y Kelly, dicha sacralidad suele estar presente en «la habilidad del artesano». El trabajo de éste, concluyen, no es generar un sentido, sino cultivar la capacidad para discernir los sentidos que ya están allí, 23. Esto libera al artesano del nihilismo propio del individualismo autónomo, a través de un mundo de sentido donde hay orden. Al mismo tiempo, este sentido parece más sensato que las fuentes citadas en épocas pasadas. En efecto, según dan a entender los autores, el fabricante de ruedas de carruaje no puede usar la calidad inherente de un pedazo de pino para justificar una monarquía despótica. Regresando al asunto de la satisfacción profesional, la interpretación que hace Drafes y Kelly del arte de los oficios tradicionales como un camino para encontrar sentido permite comprender por qué el trabajo de personas como Rick Ferrer nos llama la atención a tantas personas. Como podrían perfectamente afirmar estos filósofos, la cara de satisfacción de Ferrer en su trabajo, al extraer arte de un metal tosco, expresa el aprecio por una realidad escurridiza y valiosa en la modernidad, un vistazo de lo sagrado. Una vez que la hemos comprendido, podemos conectar esta sacralidad inherente a las artes de los oficios tradicionales con el universo del trabajo del conocimiento. Para ello, debemos hacer primero dos observaciones. La primera quizá parezca obvia, pero vale la pena insistir en ella, no hay nada intrínseco acerca de los oficios manuales tradicionales en lo que respecta a la creación de esa fuente particular de sentido. Cualquier ocupación, ya sea física o cognitiva, que requiera altos niveles de destreza puede también generar un sentido de la sacralidad. Para elaborar este punto, pasemos de los ejemplos anticuados de los carreteros o los herreros al ejemplo moderno de la programación de computadores. Analicemos la siguiente cita del genio de la escritura de código, Santiago González, donde le describe su trabajo a un entrevistador. Un código hermoso es corto y conciso. Si uno le mostrara ese código a otro programador, él diría, ¿qué código también escrito? Es como escribir un poema, 24. González habla sobre la programación de computadores en términos similares a los que usan los artesanos de la madera para referirse a su oficio, en los pasajes citados por Draffes y Kelly. En el libro de Pragmatic Programmer, que goza de muy buena reputación en el ámbito de la programación de computadores, vemos esta conexión entre la escritura de código y el arte de los oficios tradicionales. En el prefacio se cita el credo del picapedrero medieval, nosotros, cuyo oficio es cortar simples piedras, debemos tener siempre en mente las catedrales, 25. El libro afirma que los programadores de computadores deben ver su trabajo de la misma manera. Dentro de la estructura general de un proyecto, siempre hay espacio para la individualidad y la destreza. Dentro de 100 años, nuestra ingeniería parecerá tan arcaica como las técnicas de construcción de las catedrales medievales a la luz de la ingeniería civil contemporánea, pero nuestra destreza seguirá siendo tan admirable, 26. En otras palabras, no es necesario que usted se dedique a labores que requieran esfuerzos similares a los del herrero en su taller para generar el sentido que mencionan Draffes y Kelly. Encontramos un potencial similar de destreza en la mayoría de los trabajos cualificados de la economía de la información. Ya sea que usted se desempeñe como escritor, especialista en mercadeo, consultor o abogado, su trabajo es un arte, si usted pule sus habilidades y las aplica con respeto y cuidado, podrá, como el carretero diestro, generar sentido en los esfuerzos cotidianos de su vida profesional. En este punto, algunas personas podrían arguir que su tipo específico de trabajo del conocimiento no se puede convertir en una fuente de sentido porque es demasiado insustancial. Sin embargo, esta es una forma errada de pensar que nuestra visión del arte de los oficios tradicionales puede contribuir a corregir. En nuestra cultura actual le damos mucha importancia al contenido específico del trabajo. Nuestra obsesión con la consigna, Haz lo que más te apasione, que es el tema de mi libro anterior, es motivada por la idea, errada, de que lo más importante para la satisfacción profesional son los elementos específicos del trabajo que uno escoja. Según esta perspectiva, habría algunos trabajos excelsos, que podrían ser fuente de satisfacción, tal vez trabajar para una organización sin ánimo de lucro o fundar una compañía de software, mientras que los demás serían sosos y carecerían de encanto. La filosofía de Draffes y Kelly nos libera de esas trampas. Los artesanos que ellos citan no tienen trabajos excelsos. A lo largo de buena parte de la historia de la humanidad, los oficios de herrero y de carretero no fueron glamurosos. Sin embargo, eso no importa, pues los aspectos específicos del trabajo son irrelevantes. El sentido que se encuentra a través de esos esfuerzos se debe a la habilidad y la apreciación inherentes al arte de los oficios tradicionales y no a los resultados del trabajo. La segunda observación clave sobre este argumento es que cultivar las destrezas constituye necesariamente una tarea profunda y, por lo tanto, requiere un sólido compromiso con trabajar a fondo. Recordemos que en el primer capítulo afirmé que trabajar a fondo es necesario para afinar las destrezas y para aplicarlas posteriormente a un nivel superior. Por lo tanto, trabajar a fondo es esencial para obtener una fuente de sentido, de la manera descrita por Draffes y Kelly. De allí se desprende que asumir el trabajo profundo en nuestra profesión y orientarlo hacia el cultivo de las destrezas es un esfuerzo que puede transformar un trabajo en el área del conocimiento, de tal manera que deje de ser una obligación agotadora y llena de distracciones y se convierta en algo satisfactorio, la puerta de entrada a un mundo lleno de cosas luminosas y extraordinarias. Homo sapiens profundis. Los dos primeros capítulos de la primera parte eran pragmáticos. En ellos afirmábamos que trabajar a fondo es cada vez más valioso en nuestra economía, pero que, al mismo tiempo, es cada vez más escaso, por razones más bien arbitrarias. Esto representa una clásica incongruencia del mercado, si usted cultiva esta destreza, prosperará profesionalmente. En contraste, este capítulo final tiene poco que agregar a la discusión práctica sobre el progreso laboral y, sin embargo, es absolutamente necesario para que estas primeras ideas adquieran fuerza. En las páginas que siguen describo un programa riguroso para transformar su vida profesional de tal forma que se centre en la profundidad. Se trata de una transición difícil y, como ocurre con muchos esfuerzos de este tipo, unos argumentos razonados y pragmáticos pueden motivar al lector sólo hasta cierto punto. En último término, la meta que usted se propone debe estar en consonancia con sus intereses más humanos. En ese capítulo sostengo que, para asumir la profundidad, es inevitable dicha consonancia. Ya sea que usted asuma la actividad del trabajo profundo desde la perspectiva de la neurociencia, la psicología o la elevada filosofía, todos estos caminos implican una conexión entre la profundidad y el sentido. Es como si nuestra especie hubiera evolucionado hacia un punto en el que prospera en la profundidad y se estanca en la superficialidad, y se hubiera convertido en algo que podríamos llamar Homo sapiens profundis. Anteriormente cité a Winnefried Gallagher, la nueva discípula de la profundidad, y ahora la cito de nuevo, viviré una vida de concentración, porque es la mejor que existe, 27. Creo que esta es la manera más apropiada de resumir el argumento de este capítulo en la primera parte, una vida profunda es una buena vida, como quiera que se la mire. Página 72. Segunda parte. Las reglas.